Vamos a hablar de otra forma de gestionar una empresa, cómo colaborar en estos tipos de crisis. Quiero agradecerle a Cristian que esté bastante antes de la charla para prepararlo todo y que sea útil y que luego nos pase de las encuestas y nos diréis un poco qué tal. Bienvenidos y os dejo con Cristian. Gracias. Vamos a quedarnos ahí por mientras. Después, si ya no llega nadie, vamos a poner más pequeño el círculo. ¿Les parece? Pero para iniciar, para rellenar un poco y mientras siempre llega alguien descolgado, vamos a ver dos videos que nos van a ayudar un poco a abrir la primera parte de la conversación. ¿Se ve claro o...? No, no, no... No, no. ¿Se ve claro? No, no, no... Comparar, vamos a ver... ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver un segundo! ¡Gracias! 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 OK. Tratemos de hacer un círculo más pequeño. sacamos silla hacia atrás y nos ponemos alrededor de eso usted se quiere sentar tratemos ahí de hacer un sí un poquito más pero ok aquí queda para que se sienten ustedes bueno muy buenas tardes qué me puede decir qué connotación o qué relación pueden tener estos vídeos con el taller que vamos a compartir y vamos a desarrollar ahora ustedes van a participar el que quiera hablar tome que uno solo no hace absolutamente nada con más que el suelo de un riego ¿quién más? estamos condenados a querernos llamarnos se nos fue el pollo mire vamos a hacer una pequeña regla quien quiera hablar pide el pájaro ese yo decía que estamos condenados a querernos llamarnos vale ¿y qué puede tener que ver esto de quererse llamarse con ser emprendedor en una empresa? el segundo está más claro el primer vídeo será una cosa más interesante pida la pelotita la pelotita aunque estemos pequeños por la ayuda de todo se puede conseguir una cosa una canción que de primera posición sonaba mal cara estuñando y parecía ruido y luego cuando se muestra todo a la vez al final ha sido una música más agradable por eso que juntos tocan mejor del primer vídeo sin conocer sin conocer sin tener relación ni conocer nos podemos conformar a la vez la unión es de la forma también y lo de los niños el pollo también me tocan perdón y lo de los niños ¿quién me podría decir? ya quitando todo esto de la música de la coordinación sin tener experiencia puedes tener algo innato la música por ejemplo o el arte lo tienes innato de nacimiento luego lo desarrollas más o menos yo creo que hay tareas que necesitan hacerse entre muchos y creo que la competencia del trabajo no nos permite llegar a un objetivo que es hacer una música pero todos tienen un impacto en el periodismo se lo haría en el periodismo pues si yo tampoco se lo haría en el periodismo pero ahí estaría que es una competencia cuando hay caos parece que se contagia enseguida cuando se pone a llorar un niño enseguida ya vamos a hablar un poco de caos ¿qué hacíamos cuando éramos niños? o niñas? jugar ¿y qué pasaba cuando jugábamos? aprendíamos a mí me da la atención del vídeo que aunque sea que cada uno haga una cosa que haya un grupo me aparece la escena esa que hay uno que coge la patuta también para que todo tenga un cierto detalle de liderazgo para que todo vuelva a la realidad perfecto bueno un poco recogiendo lo que ustedes han dicho el vídeo de los niños es una invitación por ahí se acercó a que en este taller lo que vamos a hacer es divertirnos ¿vale? sin divertirnos sin colocarle lúdica a las cosas es muy difícil trabajar colaborativamente se han dado cuenta que lo ¿dónde lo pasamos mejor? ¿en el bar cuando tenemos que hacer negocio o lo pasamos mejor en el escritorio ahí encerrado cuando tenemos que hablar de negocio? a en el bar porque estamos más en plan de amigo aunque se hacen cosas y muchos negocios se hacen en servilleta etcétera siempre la lúdica es importante para el trabajo colaborativo colocar ingredientes de lúdica ¿vale? y lo de los niños también tiene que ver con dejarnos ser cuando somos más niños nos dejamos aprender más somos tú decías por ahí somos capaces de crear más de colaborar más etcétera a veces nosotros ya con nuestras estructuras de mayores con nuestra educación etcétera a veces tenemos algunas paredes que no decimos no, no, no nos metemos en esto no, esto yo lo miro con cuidado etcétera tampoco se trata de que aquí nos denudemos digamos vamos a lanzarnos a la vida y lo que nos dice Cristian lo vamos a hacer no pero tiene que ver justamente con arriesgarnos un poco más y a y a flexibilizar a veces ciertos paradigmas que tenemos ¿vale? y el primer video alguien lo dijo por ahí a propósito del amor de la fraternidad etcétera etcétera algo importante para el trabajo colaborativo en red para el trabajo en red que vamos a hablar hoy día tiene que ver con la fraternidad si la fraternidad no existe estamos mal ¿ya? de hecho no vamos a tocar un concepto muy potente que hay que es la relación de que para desarrollar redes una cosa que tenemos que hacer es seducirnos no la seducción lógica que pueda haber entre un hombre y una mujer entre una pareja qué sé yo no sé sino para hacer un negocio para vender algo necesitamos seducir a alguien ¿vale? para desarrollar una iniciativa para llevar adelante un proyecto hasta familiar necesitamos seducir a alguien y eso es importante no lo vamos a tocar acá porque es un tema muy grande ¿vale? pero con que nos quedemos con el tema de la fraternidad que es lo que une muchas veces los elementos y las relaciones es clave ¿vale? cuando se rompe la fraternidad se rompe el trabajo colaborativo dentro de empresas dentro de una empresa dentro de una organización etcétera ¿vale? eso nos teníamos que quedar con los vídeos ok pregunta ¿alguien tiene algún tema de que pase mucho tiempo parado le gustaría estar sentado tiene algún problema físico ¿no? no lo estoy diciendo no nos vamos a arriesgar en nada lo pregunto por si a veces hay alguien porque a veces podemos estar un poco más parado un poco más nadie tiene problema con que nos paremos y estemos trabajando ¿no? ok entonces nos vamos a presentar de una manera muy especial ¿vale? usted va a ser mi ayudante oficial le va a dar un post-it a cada uno y usted usted también va a ser mi ayudante oficial le va a pasar un marcador o un rotulador a todo que se note ¿ya? entonces ¿ven eso que está allá? ¿qué nombre tiene? animómetro ¿no es cierto? ¿qué quiere decir animómetro? alguien me puede ¿dónde está el el pollo? ¿quién quiere hablar? una medición del ánimo una medición del ánimo ok una de las cosas importantes cuando vamos a trabajar en una organización ¿vale? es saber el estado de ánimo que tiene la gente las personas porque si no ¿qué pasa cuando la gente está muy decaída? ¿vamos a lograr algo? y si está muy ganó no sé cuál es el equipo de fútbol acá o lo que sea si gana España y tenemos que ir a desarrollar alguna labor muy que requiere concentración ¿vamos a lograr algo? con un equipo de trabajo que está exaltado etcétera si le gusta el fútbol a la gente vamos a lograr mucho entonces vamos a hacer lo siguiente ustedes tienen un papelito naranjo ustedes cuando llegaron acá cuando entraron a este edificio cuando llegaron a esta zona venían con un estado de ánimo ¿no es cierto? algunos pueden haber venido que aburrido ir a un curso ir a las cuatro y media es tarde es por la tarde hace calor etcétera y otros pueden haber venido wow vengo a un curso que es lo que estaba esperando hacer etcétera entonces vamos a hacer lo siguiente van a observar en su momento van a mirar al pasado al pasado hace media hora 40 minutos 15 minutos según hayan llegado y van a ver qué estado de ánimo traían pero lo van a colocar de un cero un cien por ciento donde cero quiere decir que veníamos pero así ya casi con nuestro cuerpo destrozado no teníamos ganas de nada etcétera casi me pusieron la pistola para venir 50% es neutro ¿vale? y cien por ciento ganó alguien venimos eufórico etcétera entre medio están los intermedios el 75 el 60 etcétera cada uno coloque el estado de ánimo con el cual venía con un porcentaje y una palabra que represente ese estado de ánimo ¿estamos? en el papelito entonces la idea es que coloquen su estado de ánimo su póstic en el lugar que corresponde si se empiezan a aglutinar los colocan hacia arriba ¿vale? se van a acercar van a decir su estado de ánimo su nombre ¿ya? y listo ¿todos se conocen o no? todos, todos, todos no bueno dicen su estado de ánimo el porcentaje la palabra su nombre y a qué se dedican soy tal persona de tal empresa o soy me dedico a tal cosa etcétera ¿vale? para que nos presentemos rápido ok ¿quién quiere empezar? vale vamos a hacer un pequeño juego ya no cuando llegue Kari cuando llegue tú le dices no, no, no que entre pero le explicas porque nos va a ver aquí haciendo algunas cosas entonces nos vamos a enumerar ¿uno? no, ¿uno? uno no, yo uno ok y diecinueve ok entonces ¿de qué trata este juego? que tenemos que tratar en conjunto de numerarnos del uno al diecinueve al azar y sin toparnos ya lo van a ver cómo es el juego ok entonces yo voy a empezar uno no no, tenemos que ir seguido uno no seguido un, dos, tres, cuatro uno tres cuatro seis siete ocho nueve diez once doce vece catorce quince 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 oye, pero ustedes son un yo que ¿para qué me trajeron si ya trabajan en red? para hacer este juego a veces necesitamos dos semanas con la gente pero ¿sabes lo que ha pasado? generalmente este juego la gente se topa empiezan hagámoslo de nuevo uno dos tres cuatro cinco ¿viste? uno dos uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cinco uno ¿se dieron cuenta cuál es la dinámica del juego? entonces yo no entiendo cómo primera vez que me pasa que a la primera un aplauso sí al principio pero a mí se me fue pero bueno ya saben la dinámica del juego ok quiero contarles un poquito qué es TG Red y qué es lo que vamos a hacer hoy día TG Red es una organización que nos dedicamos hoy día ahí lo estábamos tratando de descifrar nos dedicamos a promover el trabajo colaborativo en red ¿vale? en resumen son modelos de gestión que permitan cambiar un poquito a veces la 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 forma que tenemos de operar a veces jerárquicamente a veces en una economía más tradicional etcétera no se trata que vamos a cambiar los modelos se trata de que veamos qué pasa en un caso qué pasa en el otro qué ventajas tiene etcétera ¿vale? me pareció muy interesante la iniciativa de colaboración que tienen por ahí de favores cadena de favores ¿vale? vamos a ver por ahí un video y vamos a hablar de eso entonces todo lo que tiene que ver hoy día vamos a hablar de conceptos y de metodologías de trabajo en red ¿vale? ¿se entiende o todavía suena muy árido? ¿sí? ¿alguien tiene alguna pregunta ahí? ok hoy día vamos a tener un itinerario ¿vale? a ver algunas cosas yo me llamo Cristian Figueroa soy nací en Chile vivo acá hace bastantes años en España en particular vivo en Madrid algún momento vi en Cataluña me dedico soy ingeniero de formación tengo un doctorado en ingeniería industrial y me dedico a promover el tema del trabajo en red ¿vale? llevamos cinco años hemos trabajado bastante sobre todo en Latinoamérica y acá en España trabajando con organizaciones con empresas organizaciones del tercer sector sector público etcétera etcétera ¿vale? por lo tanto vamos a parte de lo que vamos a hacer hoy día es un taller que se llama Circo ¿vale? no es que sea un circo ya vieron que es un poco colorido pero es un centro itinerante de redes colaborativas y pertenece a lo que nosotros le llamamos la escuela de formación de trabajo en red ¿vale? no sé si alguien quiere hay una página web que es tgredes.net ¿ya? ahí van a encontrar una serie de materiales de hecho pronto vamos a sacar el libro TG Red pero van a encontrar un manual de tecnologías sociales ya vamos a hablar por ejemplo el animómetro que aplicamos ahí que hay organizaciones que lo aplican llegan en la mañana y colocan sus estados de ánimo para saber un poco el mapa de cómo viene la gente está acá hay un manual de concepto y metodología gran parte de los conceptos que vamos a hablar aquí están acá esos pliegos esas carteleras que ven ahí están aquí y están explicadas y hay un manual del participante está en PDF lo pueden bajar está libre lo pueden replicar lo pueden regalar lo pueden hacer lo que estimen conveniente ¿vale? ¿qué otra información? si alguien quisiera mayor información etcétera tenemos redes sociales y todo eso pero nos pueden contactar por el email que está ahí realmente es info.atgred.net y siempre estamos abiertos a colaborar a entregar mayor información etcétera una pregunta supongo que todo con toda esta información que nos has dado sobre toda la página web seguramente la podría solventar pero para saberlo ahora yo esto de las redes yo he oído hablar varias veces de trabajar en red pero para mí todavía es una cosa muy extraña hay algunos sectores en los que puedo ver un ejemplo fácil como por ejemplo puede ser turismo que colabore una agencia de agua con un restaurante concreto con una empresa de actividad de un tipo de servicio y haga un itinerario pero mucho más allá la verdad es que no entonces como está diciendo que tenéis experiencia en trabajar con mucho tipo de organizaciones en qué tipo de entidades o empresas públicas o privadas o de qué sectores es donde ya se está aplicando esto porque yo entiendo yo entiendo que es una cosa que está por venir que se está haciendo ahora en una minoría y que con el tiempo se 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 hará más sí pero eso sí ¿dónde se hace? ¿quién lo está haciendo? Sí de todas maneras después lo que podemos hacer si quieres conversar un poquito yo vengo bastante del tema de desarrollo territorial entre paréntesis ¿vale? entonces ahí de hecho se aplica bastante pero hoy día hay organizaciones hay dos maneras de trabajar en red hablando de organizaciones cuando una organización internamente hace un tema de trabajo colaborativo en red que implica trabajar bajo otros paradigmas ¿vale? paradigmas como el líder tiene la respuesta ahí no funciona ahí es como vamos a co-crear y en el conjunto hay siempre alguien tiene que tomar la decisión vamos a hablar de los roles no sé si ahí ven una mascarita ¿vale? ya les dije esto es lúdico porque vamos a ver conceptos que vienen de la economía del desarrollo territorial de la sistémica etcétera etcétera pero están mezcladas un poco con teatro con todo eso para tratar de que se absorba y se entienda mejor ¿vale? entonces cuando tú me preguntas ¿hay empresas? sí hay empresas que trabajan en red generalmente son empresitas más pequeñas o son unidades que a veces están dentro de organizaciones más grandes en el desarrollo territorial se promueve mucho el trabajo en red se le llama clúster en algunos casos ¿está pensando más en la empresa privada? en la empresa privada al interior también hay organizaciones que lo hacen que cambian sus esquemas de trabajo en vez de tener jerarquías tienen roles está mucho al alero de empresas que creen más en la economía en economías más colaborativas en que el espacio co-crear con otras empresas paralelas para desarrollar productos etcétera lo hacen ¿vale? se intercambian clientes etcétera hoy día hay movimientos como la economía del bien común no sé si lo han escuchado en Latinoamérica se llama B Corporate se llaman empresas empresas B ¿vale? por ponerlo en paralelo se están certificando en estos procesos son empresas que creen mucho no solamente en trabajar colaborativamente sino en el tema ecológico en el tema de trabajar con la comunidad en general se caracterizan porque sus procesos no son procesos individuales sino que integran a la comunidad no son aquí cambia el concepto responsabilidad social empresarial ¿vale? sino que son organizaciones que no necesitan ese eslogan sino que son organizaciones que ya trabajan directamente con la comunidad integrando sus productos y sus servicios a veces se les llama empresas sociales bueno ahí hay un mundillo de organizaciones que no son muy amplias ¿vale? pero que sí están ya funcionando en contextos económicos ¿ya? ¿en los procesos de innovación se debería para hacer un trabajo interno de una misma organización? ¿más? sí sí, sí hoy día ustedes han escuchado conceptos como crowdfunding crowd sourcing crowd etcétera etcétera bueno la mayor parte de todos estos temas nace del trabajo colaborativo ¿cómo colaboramos para financiar a un tercero? ¿por qué yo un tercero tendría que darle dinero para desarrollar un producto un diseño de algo etcétera ¿por qué yo le tendría que dar mis ideas al interior de una organización no exterior? bueno todos esos conceptos que hace cinco años estaban mucho en la teoría hoy día ya son más comunes hoy día en España hay 20 plataformas de crowdfunding ¿todos saben lo que es crowdfunding? que levante la mano quien no sabe crowdfunding es una plataforma que en vez de que tú le vayas a pedir crédito al banco ¿vale? lanzas una campaña por una plataforma en que dicen mira necesito dos mil euros tres mil euros o diez mil euros lo que sea para desarrollar este negocio o esta iniciativa etcétera existe nació mucho en el contexto de las industrias creativas y culturales pero hoy día ya las empresas más tradicionales lo están desarrollando no sé si escucharon que va a salir una nueva ley que va a limitar bueno porque ya los bancos dicen estamos perdiendo dinero acá y necesitamos ahora ¿qué requiere eso? que uno tenga desarrollado su comunidad alrededor no se trata que yo llegue y levante una campaña crowdfunding ¿vale? porque voy a tenerla que tirar por facebook por twitter etcétera pero también por los amigos por los que nos creen por los clientes etcétera y la idea tiene que ser muy buena entonces desarrollar un trabajo colaborativo en red requiere temas metodológicos que ya los vamos a ver ¿vale? no sé si con eso me acerco sí yo tenía una pregunta por tanto rámicamente también lo has dicho que uno de los elementos del trabajo colaborativo en un clúster me ha parecido que he escuchado eso diferencia entre el trabajo colaborativo en un clúster o una asociación como puede ser la asociación de comerciantes de cualquier población en este caso que ya tiene algo que ver no tiene nada que ver clúster una palabra sí clúster una palabra anglosajona lo de saber la gente que trabaja desarrollo territorial etcétera generalmente una palabra que dice aglutinar ¿vale? tiene que ver con los racimos se ha ocupado mucho en economía la trabajó Porter para decir un grupo de empresa acá creo que está el clúster del calzado ¿vale? y del calzado el niño entonces son cadenas de proveedores hay gente que provee el cuero otros que provee la suela otros que cosen otros que cortan otros que se yo entonces eso se llama cuando se empieza a juntar un conjunto de actores para desarrollar un producto etcétera y que ya más complejo es clúster porque cuando tenemos hay dos tipos de redes que se escriben muy bien en la economía cuando tenemos empresas horizontales por ejemplo empresas que se dedican al cuero se habla de que esas empresas se conectan horizontalmente porque hacen cosas parecidas pero cuando hay empresas que se conectan verticalmente se habla de desarrollo de proveedores por ejemplo hay un proveedor hay una empresa mayor que necesita que le hagan determinados temas y otro le hace otros determinados temas hacia abajo etcétera entonces hay cadenas verticales o redes verticales y hay redes horizontales pero cuando todo eso se mezcla y más encima entra el sector público por ejemplo con el tema del desarrollo territorial y entran las universidades y entra esto y entra lo otro ¿vale? las universidades deciden hacer un curso de formación en tema de diseño calzado aquí en Villena ¿vale? entonces se empieza a mezclar todo eso se llama clúster pero eso nosotros nos vamos a ir un poquito más atrás vamos a ir a ver el backstage de los temas metodológicos conceptuales que necesitamos para entender todo esto ¿vale? pero vamos a ir un poquito más profundo vamos a ver cuáles son los elementos que nos permiten colaborar cuáles son las características porque la economía es muy árida hagamos clúster hagamos desarrollo etcétera pero ¿cómo lo hacemos? ¿cuáles son los elementos? y eso es lo que vamos a tratar de explicar en las dos horitas o dos horas y media que tenemos ¿estamos? ¿les parece? creo que ha sido una introducción así general pero vamos viendo por dónde navega ¿ya? ok ¿cuál es el itinerario de hoy? que lo tenemos un poco después pueden ver estos libritos si quieren ¿ya? entonces estamos retrasados ¿qué hora es? ¿ah? cinco y media cinco y media vale deberíamos ir por acá de hecho nos vamos ¿cuál es el itinerario? tuvimos un inicio hemos tenido preguntas ¿vale? ¿en qué estábamos? hicimos el animómetro anteriormente ¿ya? y vamos a entrar acá a ver ¿cuáles son los conceptos de redes de organizaciones o comunidades tecnologías sociales vamos a trabajar los conceptos de trabajo en red o metodologías de trabajo en red aquí vamos a ver una serie de cosas ¿ya? después si nos queda tiempo hay un hay un juego que se hace con esa lana que es para ver estructuras de red ¿ya? que es muy clave para poder entender que es una red centralizada o distribuida porque eso es clave cuando trabajamos en red no es lo mismo que alguien centralice todo a que se distribuyan los procesos y eso tiene que ver con que a veces podemos obtener más productividad menos productividad como nacen las organizaciones cómo se desarrollan etcétera ¿vale? vamos a ver los roles ¿ven que por ahí hay unas mascaritas? no todos somos iguales en las redes ¿vale? a veces creemos que en una organización todos tienen que cumplir ciertos roles etcétera y hay personas según donde estemos vamos a cumplir con mejor características ciertos roles hay roles de líder de articulador de... hay gente que solo le gusta trabajar como hormiguita ¿vale? y no le pongan otras cosas que no sea entonces a veces es importante tener eso en cuenta cuando vamos a desarrollar una organización o estamos trabajando en una organización colaborativamente saber cuáles son las cosas donde nos sentimos o la gente se siente más cómoda y por último vamos a cerrar ¿vale? ¿alguna pregunta hasta aquí? ok vamos a lanzar la silla hacia atrás y vamos a despejar el espacio muchas gracias ok vamos a empezar a caminar por el espacio tratemos de ocupar todo el espacio empezamos a caminar y nos observamos y nos empezamos a observar nuestros estados de ánimo miramos qué estados de ánimo tiene la gente que nos rodea pero de forma individual no podemos conversar solo observar ¿vale? solo observar solo observar solo observar solo observar vale van a empezar a caminar con un estado de ánimo del 10% van a poner cuerpo del 10% estado de ánimo vamos a subirlo un poquito al 30% vamos a empezar a caminar a un 95% y nos vamos a observar a un 50% pero en pareja nos vamos a buscar una pareja la vamos a tomar del brazo y vamos a caminar en parejas ahora en tríos en tríos en trío en trío tienen que ocupar todos los espacios en grupos de a cuatro grupos de a cuatro los que queden en grupos de a cinco bueno será a cinco ok stop vamos ahora van a formar un grupo y van a caminar los que tienen pantalones azules o vestidos azules y los que tienen pantalones o vestidos de otro color vale se van a juntar y van a caminar a caminar por el espacio a caminar por el espacio a caminar junto stop ok aquí se van a quedar los de pantalones azules y acá pónganse un poquito más atrás ok ¿dónde está el pollo? ok ¿qué ha pasado acá? ¿qué ha pasado acá? ¿qué pasó con esta dinámica? ¿qué hemos aprendido? ¿quién quiere hablar? que nos chocamos stop ¿qué? que nos chocamos ok ¿qué más? ¿qué pasó cuando andábamos caminando suelto? ¿qué característica había? en la primera parte cuando yo les decía caminan un 70 un 50 etc pero no se juntaban ¿somos capaces de ir más rápido más rento? ¿somos capaces de variar? ¿tenemos más independencia? ¿no es cierto? andamos exacto ¿y qué pasó cuando nos empezamos a juntar de a dos de a tres ¿quieres hablar? ¿pero había más caos? teníamos más independencia tomaría decisiones pero más caos exacto ¿qué es caos? ¿por qué no hay más caos? ¿por qué vamos a hacer? ya vamos a hablar de caos ¿por qué es caos? ¿qué es caos? ¿por qué es caos? ¿por qué es caos? ¿por qué es caos? ¿por qué es caos? ¿ah? ¿era un caos con orden? ¿qué es caos con las somigas? cada cual va en una dirección distinta pero no se choca a nadie claro no hay caos no hay caos no hay orden ¿y qué pasó después cuando se empezaron a juntar en pareja en trío hasta que se juntaron ahora ¿cómo están? porque iban a juntarse más difícil encontrar la pareja adecuada en un momento ¿no? y después también que iban más lento no puedes ir a todo caminamos cuando nos juntamos caminamos todos el pájaro el pájaro el pájaro cuando nos juntamos para ir llevamos todos caminando al mismo a la dirección no vamos a un separado yo creo que ha mejorado el humor ese tanto por ciento que ha dicho cuando nos hemos juntado al menos de lo que he visto y lo que he notado yo mejora el humor o sea el ánimo el ánimo ¿cuál es la razón de ser de este perdón yo creo que el hecho de de hacer un individual el esfuerzo para que no porque no lo voy a la madre eso al que venía un poco para atrás lo sube un poco para arriba el que venía arriba como yo con el 85% para que no lo vea por lo cual eso que induce a pensar que trabajar en colaboración pues un día por un día por otro muy bien ok ¿qué los caracteriza a ellos? que somos más jóvenes que ellos vamos a incorporar otra tecnología esta tecnología es para hablar ¿no es cierto? cuando yo levante la mano todos van a levantar la mano levántela y eso quiere decir que nos vamos a quedar en silencio ¿vale? cuando yo levante nos quedamos en silencio y tiene que ver porque viene alguna conversa vamos a cambiar alguna dinámica lo que sea ¿ok? ok ¿quién los caracteriza a este joven grupo? ¿qué es el log común? ¿y cómo le podríamos llamar a este grupo? vaqueros los vaqueros ¿vale? ¿y a este grupo qué lo caracteriza? diverso ¿y cómo lo podríamos llamar a este grupo? el grupo diverso ok aunque ustedes no lo crean ya hemos visto bastantes conceptos de trabajo en red que son importantes tenerlos en cuenta cuando cuando vamos ordenando ¿vale? por ahí alguien preguntaba creo que ¿dónde está mi amiga? ¿ah? sí, sí decía esto del trabajo en red que medio abstracto medio primer concepto ¿qué son las redes? ¿vale? las redes no son más que seres humanos porque estamos hablando de redes de seres humanos de personas ¿vale? son sistemas de actividad humana ¿ya? y en las redes se caracterizan porque no tienen límite ¿vale? podrían ser los 40 millones de habitantes que tiene más o menos España tiene 40 o los 500 y algo que tiene la Unión Europea o los 7000 y algo que tiene el planeta ¿vale? y todos van caminando por el mundo mientras podemos caminar y se observa eso es una red una red es un sistema de actividad humana de personas somos personas nos caracterizamos por tener un cuerpo nos caracterizamos porque somos capaces de conversar hablar de tener emociones ¿vale? de tener pasado tenemos historia de construir futuro etcétera de seducir somos capaces de seducir para hacer cosas etcétera somos una red no tiene límite ¿se entiende? es como lo que hacíamos recién caminando podríamos ir caminando por el centro de esta ciudad y ver gente ¿ya? otra cosa es una comunidad una comunidad también lo podemos asociar a una empresa lo podemos asociar a un club lo podemos asociar a una fundación lo podemos asociar a cualquier otra cosa ¿qué pasó ustedes cuando estaban caminando? ellos se juntaron por algo en común resulta que cuando vamos en red por la vida ¿vale? nos empezamos a juntar con gente por un propósito ¿cuál es el propósito de ellos? los vaqueros los vaqueros el propósito de ustedes la diversidad entonces cuando las personas empiezan a aglutinar por un propósito ¿vale? queremos vender helado ok nos aglutinamos por vender helado empezamos a crear organizaciones ¿vale? que funcionan en red porque se dan cuenta estamos en red y aglutinamos una organización en torno a un propósito ¿vale? entonces una empresa es una organización que funciona en red de un sistema de actividad humana un sistema de actividad humana que se dedica al helado esto es un sistema de actividad humana que se dedica a los vaqueros ¿vale? usted es un sistema de actividad humana que se dedica a la diversidad ¿se entiende hasta ahí el concepto? ok una comunidad distinto de una red es decir una red es más amplia una comunidad es más acotada tiene un propósito ¿vale? tiene un número de personas acotado ya no es infinito no tienen límites como en el otro que uno tener tener límites es hasta lo que yo soy capaz de contar ¿vale? si yo dejo de reconocer gente en una organización ya se me la Coca-Cola es una tremenda red perdió el límite yo no sé quienes pueden estar en Estados Unidos en América en Asia etcétera etcétera ¿vale? una tremenda organización pero alguien podría hablar de la no el mejor ejemplo de la Coca-Cola en estos tiempos pero de la Coca-Cola en Madrid ¿vale? ahí seguramente hay mil empleados que salieron en Madrid a protestar y que se conocen y que se pusieron de acuerdo y dijeron no vamos a ir a trabajar por tal, 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 tal cosa entonces una comunidad se caracteriza por tener un propósito por tener un número acotado de personas que caracteriza a esa comunidad y tercero porque existe fraternidad ¿vale? si la fraternidad no existe la organización se ¿qué pasa cuando se pierde la fraternidad en una organización? empiezan los egos y las cosas ¿qué sucede? se rompen ¿y qué tendemos a llamar a eso? ¿ah? sí, pero ¿qué pasa? a veces se han dado cuenta que se generan islas exacto ya lo vamos a ver después ¿vale? ¿se ve la diferencia entre una red y una comunidad? ¿o entre una red y una organización concreta? ¿vale? las organizaciones trabajan en red otra cosa es que una organización es un segmento de una red ¿vale? y ya la gente se han dado cuenta que nosotros en el día nos juntamos en nuestra familia tenemos un propósito somos un número determinado de personas después vamos al trabajo y nos juntamos con otras personas y tenemos otro propósito y nos movemos en torno a ese propósito y en la tarde seguramente vamos a un club vamos al bar nos juntamos con nuestras amigas amigos tenemos otro propósito etc. o vamos a tocar música tenemos otro propósito etc. en el día nosotros nos vamos moviendo de comunidad en comunidad ¿vale? nuestro cuerpo que es como nuestra casa nosotros la movemos vamos integrándola con otros actores ¿vale? con otros sistemas de activo humana ¿ya? ¿se entendió el concepto? entonces cuando hablemos de redes en realidad lo que vamos a hablar es de comunidades porque lo que hay que gestionar son las comunidades son las organizaciones vamos a decir que esas organizaciones trabajan en red que ese es otro ese es otro concepto ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿alguien quiere comentar algo? ¿sí? ok ¿qué es una tecnología social? ¿qué me puede decir? esto es una tecnología el animómetro ¿exacto? ¿qué más? ¿qué más? Facebook es una tecnología social ¿qué podría decir que es Facebook? ¿qué podría decir que es Facebook? es la red artilugio ¿alguien me podría decir ¿alguien han escuchado por ahí que dicen que Facebook es una comunidad? ojo Facebook es un artilugio tal cual puede ser este ¿alguno conoce Twitter? ¿quién usa Twitter? ok hola 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 mándame un mensaje hola robo si me robo ¿cómo quieres? soy de pago no sé te tenía que hacer una mención Cristian ¿cómo estás hoy día? ¿cómo estás? ¿cómo va? muy bien etcétera se han dado cuenta que esto es como un Twitter por eso lo usamos ¿vale? ¿han visto que el Twitter es un pajarito que suena? se caracteriza cuando llega al programa y dice pip pip o al principio decía bueno esto también es una tecnología pero presencial entonces es una tecnología social es un artilugio presencial o virtual que empodera a las personas para trabajar colaborativamente para conectarse colaborativamente ¿vale? una tecnología presencial es esto este espacio nos permite conectarnos ¿vale? una tecnología social es Facebook ¿vale? Facebook es tremendo hay 700 millones de personas conectadas pero se han dado cuenta que uno genera grupos genera páginas genera es una tecnología que nos ayuda en general una tecnología social es como una aguja y un hilo que permite tejer que permite conectar personas ¿ah? exacto el bar el bar es una tecnología social donde nos encontramos cualquier cosa que hace que nos conectemos que nos tejamos que nos que conversemos una tecnología social eso ya es una comunidad que ocupa las trompetas las baterías qué sé yo el mercado como concepto exacto pero en el mercado que es lo que hay fruta etcétera se empiezan a entender los conceptos es decir un concepto del de red las redes son sistema activo humana que no tiene el límite otro concepto es el de comunidad una comunidad ya es una organización que tiene un propósito es como un segmento de una red pero ya la gente se aglutina por un propósito que actúa fraternalmente por algo está en torno al propósito y que tienen están acotados desde el punto de vista personas pero para que las cosas sucedan necesitamos tecnologías sociales ¿vale? voy a contarles por qué una tecnología social imagínense que ustedes fueran mil personas ¿vale? y yo necesito hablar con ustedes ¿qué tengo que hacer? y además tengo que escucharlos ya vamos a llegar ahí pregunta ¿cómo es la complejidad si la complejidad se definiera como el número de estados de algo? ¿vale? ¿cómo es la complejidad de este sistema con respecto a este sistema? ¿cuál es más elevada? ellos ¿no es cierto? ¿cuál es la complejidad de ustedes si se cuentan uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once ¿cuál es mi complejidad? uno ¿vale? hay una ley que dice que para que dos sistemas convivan tienen que equilibrarse ¿vale? hay una ley que se llama ley de Asher y para eso se dice que hay que colocar tecnologías al medio que nos permitan filtrar y amplificar ¿vale? para que podamos equilibrar ¿ya? ¿qué tecnología me dijiste tú recién que me servía para hablar con ellos? un megáfono un megáfono una tecnología y para filtrar ¿qué tecnología podría ocupar? un voto ¿ah? un azul un voto yo podría preguntar por el megáfono ¿están de acuerdo con los azules o los rojos? y ustedes podrían apretar el botón y yo mirarlo etcétera se entiende también por qué existen las tecnologías sociales porque a veces las complejidades entre los sistemas son distintos ¿por qué yo apliqué el animómetro? ¿se dan cuenta? es una tecnología que me permite filtrar la relación entre mi estado de ánimo y el estado de ánimo de ustedes ¿vale? y de alguna manera me permite después ver y si yo hago juegos los juegos son tecnologías sociales ¿qué pasa cuando hacíamos estábamos haciendo recién el juego ¿cómo estaba el estado de ánimo? estaba alto ¿se va entendiendo? entonces nosotros cuando trabajemos en red cuando trabajemos en las comunidades vamos a aplicar tecnologías sociales podemos tener una comunidad podemos estar trabajando por Facebook o por el email etcétera o podemos estar trabajando en una mesa de reuniones ¿vale? tenemos que identificar qué es la tecnología adecuada para desarrollar o trabajar en red en ese momento en la comunidad ¿se entiende hasta ahí? ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿estamos? ¿las redes articulan comunidades? digamos que una comunidad lo que te decía una comunidad ya trabaja en red la red es un concepto muy amplio lo que tenemos lo que tenemos que identificar es que una comunidad trabaja en red que es distinto ¿vale? una comunidad ya es en sí un sistema que trabaja en red ¿ya? pero hay que mantener el concepto una comunidad tiene un propósito tiene personas acotadas tiene grados de fraternidad etcétera la red es amplia la red cuando íbamos caminando ok existe la civilidad ¿se han dado cuenta que hay lugares en Estados Unidos a veces que alguien saca una pistola y empieza a disparar? bueno eso no es civilidad excepto elementos que tenemos en la sociedad pero en general la red no existe cuando estamos caminando por el mundo no existe un propósito claro con todo el mundo que está alrededor por eso es importante aglutinarnos para trabajar en red que es distinto ¿vale? ¿ok? ¿sí? ok vamos a ver un video ¿nos sentamos otra vez en círculo? esto permite la conversación ¿qué es lo que mueve el círculo adentro? exacto ¿hola? saludos a otra persona ¿qué diferencia tiene el círculo a que si hubiéramos estado sentados todos en fila hacia atrás? es más fácil comunicar ¿no es cierto? ¿qué pasó cuando al principio del taller habían cerca de 25 sillas creo que somos 20 ¿qué pasó con el cuando yo dije saquemos sillas ¿qué pasó con el círculo? exacto el círculo es muy orgánico puede crecer o ampliarse ¿qué pasa si llegaran 5 personas en este momento? si estuviéramos más cercanos podríamos ampliarnos y podrían entrar ¿vale? ¿qué empezó a hacer ahora cuando yo le lancé primero el después a él después lo lanzó al otro lado etcétera ¿qué empezamos a hacer al interior del círculo? ¿ah? comunicación empezamos a conversar ¿vale? ¿pero qué figura geométrica? ¿ah? exacto es muy importante esto hay tres figuras geométricas que explican el trabajo en red conceptualmente después vamos a ver qué pasa cuando primero los links que se establecen entre una persona yo le digo hola ¿cómo estás? yo hablo él me escucha conversamos ¿vale? o dialogamos que es importante primero existe el círculo segundo existe una línea bilineal bidireccional en que logramos conversar pero después cuando integramos a otro empezamos como dijo él a triangular ¿vale? ¿lo ven? después lo vamos a jugar esos son elementos importantes dentro del trabajo en red ver cómo circula cómo se dan las conversaciones entre dos personas y cómo se da la triangularidad ¿vale? llamo a ver cuando se quiebra eso porque cuando se quiebra la fraternidad si yo te digo ¿sabes qué? te tienes que ir no, es que no quiero que estés acá ¿qué empieza a pasar con esta conversa? se empieza a romper es decir las conversaciones tiene que haber fraternidad ¿vale? cuando la fraternidad se rompe ¿qué pasa entre la relación de él y la mía? y se parte ¿vale? ¿y qué pasa con el círculo? se puede empezar a partir ya vamos a ver eso lo importante es que lo observe ¿ya? vamos a ver un video Amén. 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 Ok, cierra ahora el círculo. Vamos a hacer un juego, ¿ya? Quienes estén de acuerdo con lo que yo diga, se van a parar y se van a cambiar de silla. Se van a levantar y van a cambiar de silla, ¿ya? ¿Estamos? Ya después van a ver la dinámica entera del... ¿Dentro del círculo? Dentro del círculo. No, no, dentro del círculo. Si nadie se levanta, está por encima de alguien. No hay nadie que se va a dar cuenta. Cuando estamos en red, cuando estamos en comunidad, es importante hacernos favores en la vida. Quien esté de acuerdo con eso se puede parar y se puede cambiar de silla. Ahora, te cuento, mira. Este juego se llama, yo acabo de hacerlo, se llama Yo he aprendido. ¿Vale? Entonces, Yo he aprendido de este video. Tú tienes que decir algo y seducir al resto para que se cambie de silla. Exacto. ¿Es eso? Exacto. Ahora tengo que proponer otra cosa. Yo he aprendido, pero no, ahora ya el juego es, yo he aprendido con este video. Yo he aprendido con este video que el que no se mueve pierde la silla. No tiene que convencernos, porque si no, nada. No tiene que convencernos. Para que nos levantemos y nos... Hay que levantar contigo. Tienes que hacer levantar. Sí. Y salir. He aprendido que las cadenas de favores ayudan a hacer la vida mejor. Sí, me muero. Tantito. Vale. Vale, que me pido. Sí, claro. A ver, piense. Yo he aprendido que lo importante es dar el primer paso, porque desde el primero que empezó a ayudar al niño, siguió todo y al final siempre algo bueno te llega. Lo bueno es compartir y estar... Yo lo que he aprendido con este video es que no hay que pensar siempre en la recompensa cuando uno hace algún acto. Sino simplemente hacerlo porque te apetezca o porque quieras. No pensando en que vas a tener alguna recompensa. No hay que pensar en la recompensa. No hay que pensar. Qué compono, eh? ¿Ya no lo oí de foto? ¡No hay que pensar en la recompensa! ¡Qué fuerte! Yo creo que este vídeo es gente que se murió, buena gente, que está en el cielo. Yo creo que si la mayoría de la gente no tuviese buen rollo, que es lo que pasa en el vídeo este, esto no funcionaría. Vieron el juego, ¿vale? Ok, pongámonos hacia acá, pongámonos en media luna hacia acá, tomen sus cosas que están debajo y se acercan aquí, pero sentaditos porque vamos a hablar un poquito, sí, sí, con la silla. ¿Vieron que sobraba al final? Sí. Vale. Ok. Esto en TGR es generalmente un momento bien central porque vamos a ver la metodología. ¿Ya? ¿Ves bien? Sí. ¿Sí? ¿Ches? Ok. Hay un concepto, por ahí no sé quién ha planteado, creo que tú Eduardo, el tema del caos. ¿Quién lo ha planteado? Caos con el tiempo. Vale. Hay una palabra clave cuando desarrollamos procesos. Ya hemos hablado de varios conceptos. Hemos hablado del concepto redes, que es un sistema de actividad humana, que son personas que están conectadas, pero están conectadas sin límites. Hemos hablado del concepto comunidad, organización, que ya es un segmento de una red, que es un grupo de personas que se conecta con un propósito común, ¿vale? Donde hay un número acotado de personas y existe fraternidad para esa conexión, ¿vale? Porque conversa. ¿Ya? Ojalá esas conexiones sean, hemos hablado del concepto de circularidad, triangularidad, etcétera, bidireccionalidad, que sean las conversaciones en una organización. Y ahora vamos a hablar un poquito de algunos conceptos que pasan en términos de proceso en las organizaciones o en las comunidades. Hemos hablado también del concepto de tecnología social. Para que las conversaciones ocurran, es importante colocar la tecnología social. Colocamos esto, estamos hablando en castellano. Si yo estuviera hablando en chino, estaríamos conversando. ¿Y cómo estarían aquí ustedes con cara de chino? ¿Vale? Ocupamos una tecnología social que es el idioma castellano. ¿Ya? Entonces, cuando estamos trabajando en una comunidad en red, hay un concepto muy potente que es el concepto del camino o el proceso caórdico. ¿Ya? Se dice que las organizaciones para que funcionen tienen que funcionar caórdicamente. ¿Vale? Es decir, tienen que tener caos. ¿Ya? Ya vamos a ver qué es lo que es el caos. Y tienen que tener un poquito de orden. ¿Ya? Tienen que tener un equilibrio especial. ¿Ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, les voy a hacer una invitación. ¿Ya? Supónganse que yo vivo aquí en Villena o por aquí cerca. Hoy día en la noche, a las 11, los invito a una fiesta a mi casa. Vengan todos porque lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tú ven. Ven. Tú ven. Vivo por ahí. Ven. Sí. ¿Qué más? Vamos a pasar con mi droga y tendremos que tener que poner un autobús. Tú ven. Trae el autobús que quiera. Maravilloso. ¿Qué más? ¿Ah? Lo que quieras. ¿Qué más? No veo fiesta. No veo fiesta. Pregunta. ¿Les dan ganas de venir a la fiesta? No. ¿Les apetece venir a la fiesta? No. Esa es la dimensión. Salta información. Tenemos que pagar. Exacto. ¿Se dan cuenta que genera un poco como de ansiedad, inseguridad, etcétera? Cuando es demasiado caos, ¿se dan cuenta? Lo invito a una fiesta. ¿Se han dado cuenta que hay gente que dice, lo invito al bar? Bueno. ¿A qué bar? ¿Dónde? ¿A qué hora? Etcétera. ¿Ya? Es un tipo de gestión que podemos hacer y que se da. Que es como, yo le llamo una gestión como muy hippie. ¿Estamos todos? Vengan. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Etcétera. Ok. Podemos tener el otro extremo. Bueno, mis queridas amigas, amigos. Esta noche, solemnemente, las invito, los invito a una fiesta entre las 11 y las 11.30 de la noche. Los hombres solo pueden venir vestidos de negro y las mujeres de blanco. Los hombres solo pueden traer Coca-Cola y las mujeres patatas. Solo los hombres van a poder conversar con los hombres y las mujeres con las mujeres. ¿Vale? No va a haber música porque no podemos meter bulla. Y a las 11 y media todos se tienen que ir. Y solamente van a poder estar en el living de la casa. Quien quiera ocupar el baño no va a poder. ¿Quieren venir a la fiesta? Hay que reconocer que es diferente. Ah, mi dirección es calle Los Jardines, número 2, piso 3. Bueno, ha pasado en fin día a dictador. ¿Ah? En fin día a dictador no. ¿Se han dado cuenta? Aquí hay inflexibilidad, control, casi opresivo. ¿Vale? ¿Se han dado cuenta que hay organizaciones? ¿Qué organizaciones funcionan así cada vez que metemos? ¿Qué pasó cuando los grupos, ¿se acuerdan cuando iban caminando? ¿Qué pasaba cuando se iba juntando más gente? ¿Qué pasa cuando una organización va perdiendo el control? ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Sí? No, no, no. ¿Qué pasa, por ejemplo, un gobierno cuando ve que en la economía hay mucho...? ¿Qué pone? Pone más reglas, más leyes, etcétera. ¿Y qué termina haciendo? Súper represivo, lleno de reglamentos, lento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿ah? Y se han dado cuenta que ya cuando existe mucha regla, etcétera, viene otro y dice, bueno, vamos a ser más libres, vamos a crear leyes para no sé qué, etcétera, y nos vamos para acá. Bueno, se dice que una organización en general debería funcionar más en un punto intermedio. No irse a la inflexibilidad total, ni tampoco irse al hipismo absoluto. Tiene que funcionar en una especie de estado caórdico, se dice. Entre el caos y el orden. El caos es lo que nos da un poquito libertad, creatividad, soltura, hace que, como el video ya lo vamos a ir a ver, hay cosas que pasan, ¿vale? Porque se necesita una energía especial, se necesita eso, pero no al extremo. Pero por otro lado necesitamos un cierto orden, necesitamos ciertos procesos para que las cosas ocurran. En una empresa necesitamos proceso de contabilidad, necesitamos un proceso de recurso humano, necesitamos un proceso de marketing. Pero por otro lado necesitamos creatividad para crear esa marca, de alguna manera creatividad y espacio para que la gente se sienta bien, conecte, etcétera, etcétera. Entonces, las organizaciones funcionan entre ese caos y ese orden. Entonces, las personas en una organización saben que tienen que llevar a las 9, 9 y media, se van a las 6 de la tarde, que existe un horario de almuerzo, etcétera. Pero les dejamos espacio para que conversen como dentro de un cierto, con los clientes, para que trabajen adecuadamente, etcétera. En lo teórico, en lo práctico, etcétera. ¿Se entiende esto? Que nos movemos. A veces necesitamos en la organización generar soltura. A veces necesitamos apretar un poquito, ordenar. Pero en esto, no irnos a los extremos. Ah, está la gente muy apretada, bueno, les voy a libertad para que hagan lo que quieran. No. O la gente está muy suelta, les vamos a poner un montón de reglamentos. Necesitamos establecer criterios que estemos ahí. ¿Ya? ¿Se entiende este concepto caórdico? Es como un equilibrio. Pero no es que siempre estemos al medio. A veces necesitamos en la organización soltar un poquito y a veces necesitamos apretar un poquito. ¿Se dan cuenta? Pero eso debería ser una especie, no alguien que esté mandando y diciendo, ahora pasa esto, ahora. Sino que se establecen ciertos manifiestos, ciertos criterios. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué nos decía el video? ¿Quién quiere esto? ¿Quién nos estaba mostrando el video a propósito de lo que nos convoca acá, el trabajo en red colaborativa? Una cadena de favores. ¿Vale? El video hablaba de cadena de favores. Ok. Desinteresada. Ok. ¿Pero por qué pasaba esa cadena de favores? ¿Por qué suceden esas cosas? Por una necesidad que se pertenece. Ok. Creo que despierta lo mejor de nuestros miembros cuando nos hacen algo favor a nosotros. Se despierta la sensibilidad. Eso es un montaje. Es un montaje. Obvio. Pero no está muy lejos en la realidad. Ya lo vamos. Es curioso que en el video, la mayoría de los personajes, antes de que les suceda cualquiera de los otros, pues tienen o intentan representar un estado de ánimo más o menos serio o como sería del ánimo de los bajos. Y una vez que a la otra persona le ayuda o le tal, eso les ayuda, les hace cambiar el estado de ánimo y que tengan predisposición para ayudar al próximo o al siguiente. Te quería decir algo que se cala. Bueno, yo creo que es un montaje, pero yo creo realmente que simplemente con pequeños sexos y unos ayudándonos a otros, se puede cambiar. Se puede cambiar la sociedad, por ejemplo, ahora. Esto es cuña publicitaria. No, la situación ahora. La acción que se está haciendo es un cadena de favores. Pues la intención. Sí, entre todos los profesionales y entre los comerciantes que participan, uno, al igual a otro, se puede cambiar el sistema de empleado, se puede cambiar el consumo y al final plantear el puesto de trabajo. Es un poco esa la idea. Que unos a otros, a lo mejor un poco de fuerza, se puede realmente ayudar y cambiar cualquier situación. Ok, voy a ir aterrizando un poco esto. Cuando trabajamos en red colaborativamente, la parte del caos tiene que ver justamente con una energía que no se explica y que ya la estaba contando. Cuando tú ayudas a otro, es cierto, eso es un montaje, pero en términos reales sucede. Cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y esto del trabajo colaborativo? ¿En qué favorece a los emprendedores, a las empresas, etcétera, etcétera? Hay ciertos elementos de productividad, ¿vale? Hay ciertos elementos que no logramos medir a nivel, sí, los podríamos medir, ¿vale? De hecho, nosotros los medimos cuando implementamos el trabajo en red. Pero hay ciertas cosas que no se explican por la economía clásica de la productividad, ¿vale? Que es producir más con menos, ¿ya? Sino que aquí la productividad empieza a funcionar con otras cosas. No funciona por el término que yo le diga a 20 personas lo que tienen que hacer, ¿vale? Ustedes se han dado cuenta, todos conocen Taylor, ¿saben lo que es Taylor? Teoría Tayloriana, en administración de empresa. Taylor es un economista, un administrador que propuso toda la teoría de administración que hoy día conocemos, jerarquía, organigramas, etcétera. Entonces, en la teoría Tayloriana se dice que una organización en general, y creo que han escuchado esta analogía, es un barco, un bote, donde todos van remando y alguien va atrás diciendo, bueno, vamos para allá, y todos van remando para allá. ¿Han escuchado eso? Vamos todos remando hacia el lado. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasa cuando alguien se cansa en el remo? Otro le toca trabajar más o vengo y contrato a otro, ¿vale? Se fue, lo contrato, total, lo reemplazo, ¿ya? En general, esa es una forma muy tradicional de trabajar, de entender lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Es muy tradicional. Es diferente, nosotros lo llamamos como el barco pirata, ¿vale? Es diferente, un barco que tiene velas, y las velas se inflan por la colaboración de la acción en conjunto de un montón de actores, ¿vale? Entonces, también es teórico. Al final, siempre nos andamos moviendo entre un mundo y otro. Pero, en general, si colaboramos, la máquina se va moviendo distinto, ¿vale? Y eso está bastante demostrado y creo que el proyecto a la larga puede apuntar a eso. Podemos tener el resquemor en las organizaciones. Si yo le colaboro a alguien, ah, me van a quitar mi puesto de trabajo y no voy a demostrar. A veces esto necesita ciertos ejes, ¿vale? Por un lado, para que este barco a velas se mueva, distinto al barco a remo, necesitamos, primero, que exista la fraternidad. ¿Se acuerdan? Hablábamos de la fraternidad. Por otro lado, tener claro el propósito y que ese propósito podamos manejarlo lúdicamente. Es decir, si el propósito de una organización se va para otro lado, a veces las organizaciones terminan quebrando, haciendo cualquier cosa, etcétera, ¿vale? Y si se pierden las ganas, ¿se acuerdan?, de pasarlo bien, de hacerlo lúdico, de hacer que las cosas funcionen de manera distinta, también se pierde el trabajo colaborativo. Y después hay otros, hay dos elementos que mantienen el equilibrio del barco. Por un lado, la proacción, las cosas no suceden si no existe alguien que provoque que sucedan. No alguien que vaya a hacer algo. No se entiende el emprendimiento como alguien, yo soy el emprendedor y voy a resolverlo todo, que es lo que nos tratan de vender como políticas de... Todo tiene que ser... No, es distinto ser emprendedor a decir, yo trabajo como emprendedor como el que puede tirar el primer dominó para que vayan cayendo estos dominó y se integren, etcétera, ¿vale? Hay que entender la proacción como eso. Alguien que provoca algo para que otro conjunto de actores se sume a esa provocación. Pero hay que hacerlo desde un estado de bastante humildad y bastante a veces dejar el ego. Si a veces nosotros mantenemos nuestros egos altos, la colaboración y la fraternidad van a andar medio naufragando. Entonces, estos son elementos clave. Y para que... Por ahí decía, sí, es cierto, un montaje, pero existe por ahí una... Hay un movimiento en las redes que lo genera la colaboración, ¿vale? Que es difícil de explicar. Al final tiene que ver con que nosotros conversamos, nos ayudamos, etcétera, y cuando alguien me ayuda es como un boomerang que a la larga se me devuelve y llega. ¿Ya? Eso puede ser al interior de una organización y entre organización. Entonces, esto es un poco el caos que necesitamos para trabajar en red. Entonces, necesitamos fraternidad, necesitamos tener claro el propósito, necesitamos proacción, necesitamos ser humilde, necesitamos de que esas cosas se muevan, ¿vale? Sí. El pollo. Como he dicho antes, que pienso que la mayoría de la gente va de buen rollo y esto funciona por eso, pero que siempre hay una minoría de malos, muy malos, que se aprovechan de la mayoría, bueno. Ya vamos a ver después cómo se resuelve eso, ¿vale? ¿Ven por aquí que hay unos animalitos? Vale, ya vamos a hablar de eso. Ok, pero por otro lado necesitamos proceso, ¿vale? Yo soy ingeniero. Es decir, tal cual les puedo hablar de esto, del barquito, como filosofía, como cultura, ¿vale? Nosotros necesitamos una cultura creativa, necesitamos una cultura colaborativa, que tenga esas características para que esto se mueva. Pero por otro lado necesitamos un poco de proceso, de orden. Y para trabajar en red no es llegar y hacer networking. ¿Quién cree, el que crea que trabajar en red es que yo me pasé tarjeta, hice networking? Todos conocen la palabra networking, que es la palabra en inglés de trabajar en red, ¿vale? Mucha gente hoy día, en muchos lugares estamos acostumbrados, vamos a hacer un taller, un encuentro networking, nos vamos pasando tarjetas y nos fuimos contentos, etc. Es cierto, ahí estamos desarrollando una parte del trabajo en red, que es generar capital social, ¿vale? Entonces, hay un proceso que nos tenemos que, esto no es lineal, no es que yo haga uno, dos y tres. Vamos a tener, cuando trabajamos en red, conceptualmente tenemos que tener activos tres procesos, ¿vale? ¿Estamos hasta ahí? Pero antes de esos tres procesos necesitamos tener dos cosas muy claras. Que en una red hay participantes y no todos son iguales, ¿vale? A veces nosotros creemos que en una comunidad, en una organización, son todos iguales. Todos tienen que trabajar como hormigas. O todos tienen que ser líderes. Hay gente que le gusta ser líder y asume su rol de liderazgo y hay otra gente que le gusta trabajar. Y hay gente que tiene combinadas las cosas, ¿vale? Entonces, en una organización vamos a tener, ya los vamos a ver después, vamos a tener unos personajes que les gusta pensar estrategia, ¿vale? Pero no les gusta estar en todas las reuniones ni los obliguen. ¿Han visto esas personas que vienen y dicen algo en un momento adecuado, en un momento en que desestructura todo o pregunta algo? Bueno, son estas personas, son los estrategas. Pero hay personas que les gusta trabajar como hormiguita, ¿vale? Y hay otras personas que les gusta ser líderes, que es como el león. Y hay otras personas, a propósito, tú preguntabas que hay gente mala, las organizaciones tienen que tener al astuto, el zorro, que sabe, aparte, quién se está aprovechando, pero dónde están los recursos, dónde están los clientes. Esto tiene características bien especiales, ¿vale? Si no existe, a veces los negocios están mal. Y también tiene que haber un actor clave. ¿Qué actor es este? ¿O actriz? Aquí el tema de género. El que teje, la articuladora o el articulador. Generalmente el trabajo en red dentro del proceso necesita la identificación de participantes, pero necesita este rol. Y este es un rol que no es ni el jefe de proyecto, ni el gerente, ni el jefe de unidad, ni el... No, este es un rol bien especial, ¿Qué es quién sabe qué tecnología social colocar? ¿Quién se está juntando con quién? ¿Qué pasa si él junta solo hormiguitas? ¿Qué le faltaría? ¿Y si junta solo líderes, qué faltarían? Alguien que haga el trabajo. ¿Vale? A veces hay combinaciones. Hoy día hay personas, todos ustedes seguramente han cumplido todos estos roles. Soy hormiga, soy león, soy araña, soy esto, soy lo otro, si no, no estaríamos acá. Muchas veces pasa eso. Entonces, hay tres procesos claves. Ya sabemos que tiene que haber un articulador o articulador para identificar participantes. Ya vamos a trabajarlo más en detalle. ¿Todo se va a hablar? Sí. Está abierto el pollo. ¿El zorro? ¿Es bueno el zorro? Es indispensable porque existe y está y participa. Pero habría que buscar un mecanismo porque el zorro al final acaba pegándole bocado a todos los colegas. No solo que es beneficioso para los colegas, pero al final acaba meldito se lo ha doblado a todos los colegas del mismo grupo. Entonces, hay que crear un mecanismo para que no pueda... Para neutralizarlo. Es cierto, notenlo, porque cuando alguien quiera pedirlo, que lo pida. No, aunque tú, vamos a pasárselo a él. Cuando alguien lo pida, es más peligroso que los zorros. El zorro es un personaje bien clave. Siempre está al límite. Si trabaja para la comunidad, perfecto. Si trabaja para la organización, perfecta. Porque va a dar contacto, va a saber dónde ir a buscar recursos para la organización, etc. Pero si es alguien individualista, que los hay, como él dice, va a trabajar para él o para ella. O para lo que le interese. Y no va a hacer esa labor colaborativa. Se va a guardar los favores, los conocimientos, etc. Entonces, es un personaje bien... Como tú dijiste... Después hay otro personaje acá. ¿Han dado cuenta que hay gente que le encanta ir de organización a organización, llevando ideas, trayéndola, etc.? La pusimos como abeja. Estoy adelantando todo esto porque, como vamos retrasados, yo tenía unas máscaras para poder profundizar los personajes. ¿Es peligroso para ella ser el estándar? Bueno, la abeja tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es cuando lleva información, conecta, etc. Pero cuando han visto que hay personas, a mí me ha pasado, que trae información que no es la adecuada. Ah, no, yo para que no se meta en tal lugar o para ganar tal cosa, lanzo ahí un... ¿Cómo le llaman acá? Un mote o lo que sea. Entonces, ah, un rumor. Y se expande el rumor y la abeja esta, en vez de... Genera problemas, genera quiebres, etc. En general, la abeja y el zorro siempre están como fuera de la comunidad. Después vamos a ver allá el confianzómetro. ¿Lo ven? Eso es para mapear organizaciones. Pero bueno, eso con los personajes. Quien quiera leerlos después en detalle, porque no los vamos a alcanzar a ver. Están en el librito ese y están... Hay seis personajes. Son mezclas. Al final todos tenemos mezclas de cosas. ¿Ya? Pero nos quedamos en la araña. Ahora, hay tres procesos claves cuando trabajamos en red. Que hay que tenerlos activos. Siempre. Cualquier empresa tiene que tenerlos activos. Si no, no es trabajar en red. Primero, estar generando capital social. ¿Vale? Es decir, mi comunidad funciona porque yo genero capital social. ¿Todo el mundo sabe lo que es capital social? No. ¿Ah? Las personas. Las personas. Es las relaciones que yo tengo con las personas. Hay personas con las cuales tengo un capital social más débil. ¿Qué es lo mismo? Tengo un capital económico, puedo tener un capital intelectual. Que es todos los conocimientos que yo o alguien puede tener en una organización. Y existe el capital social. Y hay otros tipos de capital. ¿Vale? El capital social es el nivel de intensidad de relaciones que tenemos. Y el número de participantes que están alrededor de nuestra organización. Una comunidad. No solamente una empresa con el dueño de la empresa. Y las tres o cuatro personas que trabajan con él o con ella. Sino que son sus clientes. Son sus proveedores. Etcétera. ¿Vale? Por eso después vamos a ver los límites. ¿Ya? Ahora, ¿cómo actúa esto de la organización? Es cuando alguien se adhiere al propósito de la organización. Ok. Yo compro tu producto. Me interesa tu producto. ¿Vale? Después vamos a ver que las personas, no todo el mundo tiene que estar súper involucrado con la organización. Sino que hay personas que pertenecen a la comunidad pero están más... Las sigo en Facebook porque me interesa saber que están ahí. Pero hay otros que te colaboran, te compran productos y hay otros que están ahí trabajando y te vienen a ayudar. Hasta hay clientes que a veces te ayudan con el negocio. Te presentan otros clientes, etcétera. Entonces, hay distintos niveles de implicancia. ¿Viene allá el confianzómetro? A veces hay personas, hay abejitas, hay hormigas, etcétera que están más al centro. A veces en el sector azul, a veces en el sector rojo. El punto rojo es el límite entre la comunidad y la red. Cuando alguien entra a nuestra comunidad, pasó el punto rojo. Y nosotros los podríamos hacer mapas y poder decir quiénes están en el grado 1, grado 2, grado 3. Eso tiene que ver con las confianzas. En general, este proceso se caracteriza porque existen bajas confianzas. Ojo, cuando invitamos una tecnología social para poder conectar clientes, ¿cuál podría ser? Y la ocupan muchas empresas cuando lanzan un producto. ¿Qué hacen? El testeo. Vale, tenemos el testeo. ¿Qué otra cosa hacen? Una fiesta. Una fiesta. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando hacemos una fiesta y la publicamos? ¿Qué viene? ¿Cuánta gente viene a una fiesta? ¿Dónde vamos a dar vino gratis? ¿Dónde vamos a dar...? Todo el mundo. ¿Cómo son las confianzas ahí en general? Desde el punto de vista teórico, independiente que venga mi madre, alguien que me ayude a la empresa, etc. ¿Cómo en general las confianzas? Diversas. Más bien bajitas. ¿Vale? Entonces, estos espacios se caracterizan porque tienen poquitos niveles de confianza. Hay muchos participantes. Nos interesa tener muchos participantes. Mucha gente que nos siga nuestra página web o nuestro newsletter. O lo que publicamos, o que vengan nuestras actividades, etc. ¿Y cómo es la creatividad? Tú lo dijiste. Cuando yo necesito testear mi producto. Un víctima, le ofrezco, le regalo, le regalo, le regalo, le regalo. ¿Cómo es el testeo cuando hago un testeo, un producto con 100 personas? ¿Cómo va a ser la creatividad para mejorar el producto? Alta. ¿Y qué pasa cuando lo hago con los cuatro que trabajamos? Malísima. Apenas si se lo pongo ahora, se lo hago con él y ya está. El pollo, el pollo, el pollo. Denle el pollo. Exacto. Cuando queremos testear productos, cuando queremos tener altos grados de creatividad, convoquemos nuestro capital social. ¿Vale? Cuando necesitamos. Hacemos, ahí se llama el concepto de crowdsourcing. ¿Vale? Que nosotros nos cooperen con ideas, etc. ¿Vale? Se dice que la mejor consultoría que yo puedo tener en la vida es invitar a otros pares a una fiesta a mi empresa y contarles y servirles bien y decirles qué problemas tengo y que me ayuden a mejorarlos. ¿Vale? Eso lo hacíamos. ¿Dónde está el desarrollo territorial? Lo hacemos en desarrollo territorial. ¿Vale? Cuando queremos que empresarios se junten, le armamos una fiesta. Hay un momento solamente en que nos sentamos en una mesa, alguien cuenta su problema. En forma lúdica vamos intercambiando cosas. Y todos somos felices. Alta creatividad. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si una empresa se la pasa en esta? En capital social, ¿qué le va a faltar? ¿Ah? ¿Qué otro tipo de capital le falta a una empresa? ¿Económico? ¿Qué más? Bueno, resulta que cuando generamos capital social, también es importante estar generando capital intelectual. Experiencia, intercambio de conocimiento, etc. ¿Vale? Hay personas acá, ¿qué pasa si una pregunta? De los 100, hay 10 personas que te hicieron un testeo que a ti te llamó la atención. ¿Qué vas a hacer con esas 10 personas? Le buscas para preguntarle por qué fue... Los invita a otra reunión. Otra, más específica. Exacto. Aquí es cuando ya establecemos otros grados de confianza. Aquí podemos decir, aquí empezamos a intercambiar conocimiento. ¿Vale? Aquí hay otras personas que me colaboran mucho más, pero que a veces... Esto es lo que decía yo, a lo mejor hay clientes, a lo mejor hay empresas que se pueden intercambiar conocimiento de cómo manejar mejor a los clientes, desarrollar mejor el producto, testear, etc. Aquí los niveles de creatividad ya bajan un poquito, pero los niveles de confianza empiezan a aumentar. Entonces, en una organización tenemos que tener activo el capital intelectual, estarlo nutriendo, no solamente los cuatro encerrados, sino que invitando a otras personas que tenemos cierta confianza que nos traigan, o trayendo una abejita. Se han dado cuenta que a veces viene un experto en algo, aquí, y le empieza a revolotear y nos cuenta algunas cosas y después se va. Las abejas son buenos elementos para provocar que el capital intelectual se sume. Pero después, ¿qué es importante también? ¿Qué otro tipo de capital nos queda? Una pregunta. ¿En el valor del conocimiento aumenta la confianza pero baja la credibilidad? Sí, baja un poquito, porque aquí ya hay menos personas. Yo, en general, no hago un taller, un seminario, un encuentro, un testeo ya más personalizado con 200 personas. Lo hago ya con los más cercanos a veces, pero también a lo mejor invito a un empresario amigo, amiga, alguien que le tengo confianza. Estos espacios ya requieren de ciertos manejos. Generalmente, esto es lo teórico. Al final, yo puedo hacer un encuentro de algo y estar en las dos cosas. Meterle un poco de capital social más amplio, hacer cosas que permitan nutrir conocimiento, etc. El mismo tema de espacio testeo. Yo invito 100 personas, pero a lo mejor el testeo no lo voy a hacer con los 100. Van a haber 10 o 15, con el final voy a terminar conversando ahí, etc. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ir metiendo tecnología y actividades que activen esto. Y después, ¿y este? ¿Qué es lo que es? Hay que tener un retorno. Exacto. Tenemos que hacer cosas concretas. Si en la organización no generamos valor de cambio, de trueque, valor económico, por vender algo, lo que sea. Pero este tipo de valor, la organización muere. Está bien pasarnos en la fiesta, está bien estar intercambiando conocimiento, pero necesitamos hacer cosas concretas. Ahora, en este espacio ya se hace con un número más reducido de personas en general. Son los que están adentro de la organización, a lo mejor algún cliente. Dijimos valor. Aquí las confianzas ya son altas. Empezamos a manejar dinero, empezamos a... ¿Vale? El número participante dijimos que es menor. Y la creatividad, obviamente, como puse el ejemplo, ya es mucho más acotada. Ahora, ¿qué pasa cuando este grupo necesita creatividad? ¿Qué tendría que hacer tener activos? Tener activos estos procesos. No es que se nos ocurra, hoy tenemos una crisis porque ya nadie compra el producto. En paralelo deberían haberlo tenido activado, estar contando, estar preguntando por Facebook. Acuérdense que aquí, ¿ven esto? Podemos aplicar tecnologías sociales virtuales o presenciales. ¿Vale? Es decir, realidad pura física o digital. ¿Vale? Podemos estar conversando y haciendo temas de conocimiento virtual, haciendo fiestas virtuales. ¿Por qué no? Se hace en Facebook, un grupo. Tú animas a un grupo, tu grupo que te sigue, puede hacer concursos, regalar algo, etcétera. Testear cosas, pedir colores. También lo puede hacer virtual o presencial. Puede hacerlo híbrido. ¿Alguien sabe? Hoy día funcionamos en un mundo híbrido. Es esto. Yo puedo estar aquí hablando con, sacando fotos, subiéndolas a las redes sociales, conversando con alguien, etcétera. Pero a la vez estoy conversando con usted. ¿Vale? Y les puedo mostrar un video online que se me ocurrió. Entonces empezamos a funcionar híbridamente. Entonces hoy día funcionamos el cruce de lo presencial o virtual en las redes hace esa hibridad. Entonces, para trabajar en red hay que tener este monito claro. Proceso, orden, ¿vale? Pero también hay que tener el aspecto de la colaboración. Esto no ocurre, esto no va a funcionar si no tenemos impregnado una cultura colaborativa. ¿Vale? Si queremos que otro nos colabore, tenemos que colaborar. Es como la cadena de favores, como tú decías. ¿Vale? Si queremos generar conocimiento, si queremos que nuestros productos fluyan de manera distinta. Es cierto, hay una manera de mercado. Yo puedo matar a mis clientes, patentar mis productos, puedo tener una organización cerrada. Probable que funcione. Pero va a funcionar hasta donde le... Ya les dije el lema. Si voy solo, llego primero. ¿Vale? Llegué primero. Si voy acompañado, llego lejos. El otro día lo ocupó un político famoso de este país para explicar un poco el tema catalán. Pero es un dicho oriental. ¿Vale? Es una frase oriental que se ocupa. Y es muy utilizada en el tema de trabajo en red. ¿Vale? Si voy solo, es cierto, voy a llegar primero. Supe cómo llegar, cómo hacer el mercado, patenté mi producto, etcétera, etcétera. Pero si lo hago acompañado, voy a llegar más lejos. Voy a ir más lento, ojo. Es probable que vaya más lento, pero voy a llegar más lejos. Es un poquito el... Son dos estilos de gestión distintos. Hacemos... ¿Qué hora es? Menos cuatro a las siete. Ok. Nos paramos, lancemos la silla hacia atrás. No voy a hacer mucha cosecha, si aprendimos o no aprendimos, porque estamos un poco retrasados y vamos a hacer un juego. ¿Estamos? Agarres una punta a la lana, no la sueltes, ¿vale? Y le vas a lanzar la lana a alguien diciéndole algo bonito. Que lo seduzca, o la seduzca. ¿Vale? Ojalá siempre mirándose allá, porque si lo tiras hacia el lado, vamos a ir tejiendo. Ok. No, pero... Le vamos a decir el nombre, si no nos acordamos el nombre, le preguntamos. Alberto, cuando seduzimos, acuérdense que estamos conversando, ¿vale? Y tenemos que lanzar esto. Esto es como la palabra, ¿vale? Y tenemos que decirle, Alberto, te veo que lo vas a conseguir. ¿Vale? Que es distinto. Pero me acerco... No, 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 desde acá. Alberto, te veo convencido. Lo vas a conseguir. Vale. Alberto, espérese. Antes que sigamos. ¿Cómo está esta relación? ¿Ah? Está bien flojita. Hay que tensarla más. Hay que tener una tensión suficiente. ¿Qué pasa cuando dos personas que están conversando... Suponte que estamos conversando nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Qué bueno. ¿Les parece que esta conversación es así? No. ¿Ah? ¿Cómo deberían ser las conversaciones? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido tanto a tiempo? Que te veo bien. Qué bien. Tienen que tener un nivel de tensión suficiente, ¿vale? Esto representa las conversaciones, ¿estamos? Tienen que tener una tensión suficiente. ¿Qué pasa si tuvieron una tremenda tensión esto? Empiecen a tirarla. Tírenlo. ¿Qué puede pasar? Daniel, ¿sabes qué? Te ves fatal. No quiero que vuelvas a venir con ese estado de ánimo terrible porque mejor vete. ¿Qué estoy haciendo en la conversación? Subiendo la tensión. Subiendo la tensión. ¿Y hasta qué nivel se puede subir que se rompa? ¿Estamos? Ok. Entonces, pongamos la tensión suficiente esta conversa. Ok. Alberto, aquí le vamos a lanzar la lana. Le vamos a decir algo seductor. Venga, por favor. La corta. Ah, vale. Genial. ¿A quién? A Chimo. Es que tengo una mosca que está perturbando la conversación. Vale. Dale. Sí. Chimo, sigue así que vas por buen camino. Vamos a lanzarle otra vez la lana. Se la vamos a lanzar bien. Le vamos a decir nuevamente que él se sonríe. Sigue así que vas por buen camino. Eso. ¿Ponemos tensita la relación? No puede, la bebé ya. Ok. ¿A quién le vamos a lanzar la lana, Chimo? Le vamos a lanzar la lana a mucho seductor. ¿Qué le vamos a decir antes que se lante? Le vamos a decir que lo malo se pasa pronto. Pues yo, si se la pasa Chimo, ¿qué pasa? No. Sí, podría ser. Esto se podría mallar un montón. ¿Se dan cuenta? Si todos empezamos a conversar y la lana empezará a moverse, la idea es que vamos a demostrar, pero integrando a todo. ¿Puedo decirle a uno que le va a tocar la lotería? Eso no, que le va a tocar la lotería. A quien quiera. ¿Eso también vale? También vale. ¿También? A quien quiera. No, pero antes le dice, le dice, tal nombre le dice lo bonito y le lanza la lana. ¿Se va a tocar la lotería? ¿A quién? A Julio, le va a tocar la lotería. Julio es el. Julio es el. Yo le doy a tu proyecto y seguro que sale. Vamos a ver. Yo le he hambre, pero así que con un hombre. Vamos a ver. ¿A tu? Vale. La gotilla ya ha tocado. Te veo muy convencido de que por ello lo ve. Ya. Stop. Paco, stop. Ok. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tipo de red es esta? ¿Cómo le podríamos llamar? No. Centralizada. ¿Qué pasa cuando Ismael quiere hablar con Paco? Exacto. ¿A qué le suena esto? Piramidal. ¿Se entiende lo que pasa estructuralmente? ¿Qué características tiene una red centralizada parte de la que hemos dicho? Las conversas pasan por mí. Porque todo tiene que pasar por una sola persona y todo tiene que ir por él. Eso es imposible. No. Hay que tener que tener la tecnología social. ¿Qué tiene? Eso es un edad. ¿Qué pasa con la red? Se puede subir por la red. ¿Ah? Se puede subir por la red. Se puede subir por la red. ¿Qué lado destruye? El poder. El poder. No la destruye. No la destruye. No la destruye el poder, sino la inoperancia de la propia red. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, si yo soy el único que firma los cheques y me pasa algo o no quiero firmar los cheques, ¿qué pasa con la...? Exacto. ¿Y qué empiezo a hacer también? ¿Qué puedo hacer de la red? Pensar. Pensar y hacer que las cosas empiecen... Eso es el toro. A tú vas a ver el toro. El toro malo. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que es una red centralizada? Esto es una estructura de red. Centralizadas. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? Ok. Continúe tejiendo, Paco. Estamos todos trabajando para aprender más y vamos a aprender a... Y tú también. Pongamos la tensita. Eduardo, ¿puedes tomar acá? No, está pasando una cosa que ahora... Lárguela, dígala, dígala. No, que está pasando que la pelota va... No va así. Al lado. Parece que mola tirarla para allá. A ver, insisto en algo. La pelotita podría ir al lado, podría cruzarse. Esto se empieza a mallar, ¿vale? No pasaría lo que tú estabas diciendo, que el poder es central y tal. Sino de que si se va creando una línea así y tal, ya es menda que está ahí... Ya lo vamos a ver. Ver, Cristina. Ok. Ok. Efectivamente, lo que dices tú, podrían las conversaciones estar fluyendo así y eso tiene que ver con otra estructura. Ya lo vamos a ver. Pero si se dan cuenta, a veces en una jerarquía, generalmente las conversaciones ocurren porque alguien autoriza a otro a conversar con otro. Formalmente pasan, pero cuando tienen que pasar decisiones, ¿vale? No pasan, sino pasan por ciertas personas. Entonces, el mallado puede empezar a ser distinto, como lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? ¿Qué tipo de organización es esta? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a levantar más alto, usted un poquito más bajo que yo y los que están afuera la van a colocar un poco más bajo. ¿Ok? No. Los que están a... Tú estás al interior. Subo un poquito. Yo más alto. ¿A qué suena esto? Un organigrama. ¿Vale? Ok. ¿Qué diferencia tiene con la red anterior, con la centralizada? Que hay una red anterior. ¿Ah? Que a los dominios. Hay distintos niveles. Por ejemplo, cuando nuevamente Ismael quiere hablar con Paco, ¿qué pasa ahora? Que tenemos que pasar ahora, que tenemos que pasar por el programa. Vamos, por favor. Tiene que pasar por dos. Por dos. Exacto. Hay más burocracia. ¿No es cierto? Porque ahora para conversar tiene que pasar por dos. Y si yo tengo aquí más encima, porque yo soy el gran jefe, tiene que pasar por tres. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Pero qué pasa cuando, si ella aplica tijeras, se cae todo a la red como antes? No. No. ¿Ah? Una parte solo. Una parte. Sí, tiene una ventaja. Por un lado, hay más burocracia, pero por otro lado, hay más estabilidad de la red. Porque si ella decide, supónganse que ella maneja las finanzas y decide robarse todo el dinero e irse, ¿vale? Ok, vamos a quedar nosotros aquí medio brincados trabajando, pero bueno, no se cae toda la red. Ya buscaremos. Iremos a buscar, vendremos activos, qué sé yo, si nos ha ido bien alguna vez y hemos ahorrado, pero no será al final. Eso pasa en la organización. ¿Ok? ¿Qué otra característica es este tipo de red? Tiene que haber más confianza. Hay más cercanía, hay más confianza, etc. En general, se dieron cuenta, volvamos al juego atrás, ¿se acuerdan cuando estaban caminando en grupos de a dos? Y después en grupos ya más grandes, ¿qué pasaba a nivel de fluidez? ¿Dónde se fluía más? ¿Cuánto más gente? ¿Ah? ¿Cuánto más gente? No, cuando menos gente. No, es más fluido que cuando está más pesada la comunicación. Exacto. ¿Qué pasa cuando hay alguien que centraliza todo? ¿La gestión es más ágil o más...? No. ¿Dónde es más lenta? ¿Con una persona centralizando o con varias personas? Es más lenta con varias. ¿Ah? Es más lenta con varias. Es más lenta con varias, porque hay que tomar varias decisiones. ¿Quién es más por ejemplo que hay una escala? Sí. En general, cuando no es malo ni centralizado, ya vamos a ver. Cuando es centralizado en general, es cuando recién parte una organización que necesita agilidad, hay dos o tres personas, etc. En la medida que crecen, como van creciendo los objetivos, las tareas, etc., vamos contratando un gerente, una persona a cargo de esto, un director por el otro lado, alguien que haga este trabajo, entonces se va metiendo más burocracia. Ya vamos a ver, las dos cosas buscan el equilibrio, porque si el que centraliza... ¿Qué pasa cuando alguien siempre se queda centralizando algo? Que es el quinto. Se inquista. ¿Cómo le llamamos a eso en Latinoamérica? ¿Hubieron muchas? Hoy día estábamos conversando... Dictadores. Exacto, se vuelven dictadores, se vuelven etc., ¿vale? Cuando no distribuyan. Aquí ya hay una manera de distribuir, por esto se llama descentralizado. ¿Se entienden bien las características? Ok, soltemos, si quieren me... Ya. María José, sigue lanzándola. Ahí está, vale. ¿Qué le va a decir? Está muy cerquita, que me encanta, es una persona excelente, trabajadora, con mucha... Y que quiero, la seducir, la quiero seducir, y que la quiero mucho. A Víctor va a tocar la lotería. Ok. Virtu. A Miguel Ángel, que persiga su objetivo, que luche por su objetivo. Gracias. Eduardo, vuestro proyecto va a ser una pequeña esposa en Villena. Gracias. Ve, Cristina. Que has trabajado muy bien, quizá te ha tomado una cerveza ya. ¿Cuánto te voy a dar? ¿Qué fue? ¿Cuánto te voy a dar? Ya, díganle el nombre. A ver, stop. Stop, stop, stop. ¿Qué rol estoy cumpliendo yo? La reñita, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta que a veces yo me he acercado a alguien y le he dicho, bueno, aquí le vas a lanzar la lana, etc. Pero de repente yo ahora tendía, voy tendiendo a ir donde... ¿Cómo? Chesca. Chesca. ¿Y por qué? Porque antes no estaba, estaba ahí medio escondidito y de repente vengo. Porque es más difícil y queda menos. Puede ser. A veces el articulador no tiene que estar todo el rato tejiendo la red o diciendo a la gente cómo conectarse, etc. A veces pone la tecnología y sale. Pero cuando ve que la cosa está yendo un poco lenta, yo vi que se estaba cayendo la bola, la bola de lana, etc. Es necesario que venga y reanime un poco. Entonces yo te voy a decir, chica, ya, ¿a quién le vas a tirar la lana? A Nemesio. ¿Qué le vamos a decir a Nemesio? Que mantenga la pasión por lo que le gusta. Vale. Tiremos la lana así que le llegue en las manitas. Eso. ¿Se notó la diferencia cuando alguien articula? El articulador, el articulador, la articuladora tiene que estar escuchando las conversaciones, observando. Si está ahí siempre interviniendo, va a ser un pesado. Tiene que jugar un poco con el caórdico. A veces tiene que ir a ordenar el proceso, pero a veces tiene que dejar ser que exista el caos. ¿Ya? ¿Quién más queda? Vamos a cerrar con... Empezamos contigo. ¿Con Demes? No. ¿Le dices algo a él para cerrar? ¿Qué le va a decir? Que dijo que su afán es aprender con la edad y le dijo que la edad no le pade su conocimiento. Vale. Ok. ¿Y qué tipo de red es esta? ¿Quién me podría decir? ¿Qué característica tiene esta red? Supóngase que está bien tupida. Que tenía un objetivo de decir que está bien tupida. ¿Ah? Que tenía un objetivo de decir que está bien tupida. Vale. ¿Pero qué característica? Antes hablamos de redes centralizadas cuando yo detuve acá, descentralizadas. Toma. ¿Qué característica tiene esta red? Es abierta. ¿Ah? Es abierta. Que todos estamos en el mismo nivel. Sí. Todos en el mismo nivel. Vale. Le vamos a llamar red distribuida. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando Vero quiere hablar con María José? ¿Tiene que pasar por alguien? No. ¿Vale? ¿Se entiende? En una red distribuida, todos conversan con todos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando Cristina aplica tijera? ¿Se acuerdan que ella tenía tijera? Supónganse que ella se sale de la red. ¿Qué pasa? ¿Se desarma la red? ¿Y quién asume el trabajo de Cristina? ¿Quién asume en esa línea? Nosotros. Ellos. ¿Vale? ¿Se entiende en una red distribuida cuando todos, de alguna manera, tienen roles, tienen funciones, etcétera? ¿Ya? Cuando alguien se cae, otro lo asume. Ahora, alguien se pregunta, ¿y cómo yo trabajo en una red distribuida? Porque esto es lo perfecto. ¿Vale? Resulta que en el mundo de Internet funciona muy así. ¿Vale? ¿Conocen Google Docs, por ejemplo? ¿Todos lo conocen o alguien no lo conoce? ¿No lo conoce? Es un sistema Google Doc. Office, ¿lo conoce? El de Microsoft para procesador de texto. Vale. Es un procesador de texto virtual que todos pueden escribir. Ok. Por ejemplo, si aplicamos tecnologías de Internet, ¿vale? Donde tenemos los sistemas de facturación arriba, Google Doc, etcétera, y todos podemos entrar, se dice que es una tecnología social distribuida. ¿Vale? Porque si alguien tenía que escribir y no está, o no puede hacer la factura, viene otro y la hace. ¿Se entiende? Pónganle tensión ahí a la... ¿Se entiende? Entre más tecnología virtual aplicamos, más distribuido es. Entre más presencial, lo que podemos llegar a hacer es más descentralizado. ¿Ya? Se puede combinar. La idea es ser más distribuido porque va a ser mucho más productivo. ¿Vale? Cuando alguien centraliza y ese que centraliza se enfermó, o le pasó algo, etcétera, se vuelve más improductivo. Cuando tenemos que conversar más... Se nota que aquí hay bastantes personas, pero al ser distribuido, la burocracia se... Se aplana un poquito más, se aliviana un poco más. ¿Estamos? Claro, porque si hay una persona que controla tanto, si no está, es el de falta. Exacto, pero ahí aparece el rol, una red distribuida. ¿Qué rol tiene que haber clave? No, ¿qué rol? Ahí tenía un montón de roles. ¿Cuál es el de la araña? ¿Ah? El de la araña. El de la araña, exacto. En una red distribuida para que funcione, a diferencia de una red centralizada, que ya va a funcionar porque existe una araña león, que dice ya las cosas van para allá, etcétera, y además hormiga, y hay otra hormiga, etcétera. En una red distribuida... Ok, todos pueden tener un rol, hormigas, líderes, etcétera, pero la arañita va tejiendo y los líderes... ¿Cómo tiene que ser el ego del líder? El ego, en una distribuida... Ah, en una distribuida, tiene que ser equitativo. Tiene que ser mucho más colaborativo. ¿Se va entendiendo? Hay mucha teoría detrás de esto, pero si van juntando los elementos, se va a entender un poco más. En realidad, siempre hay un líder. Siempre hay un líder. Siempre hay un líder. Pero este líder tiene que ser como creativo. Bueno, pero a fin y al cabo es un líder. Exacto. ¿Qué pasa si tiene un líder, a naelñita, que va por detrás, incentivando, etcétera? Ese sería el promotor. Exacto. Es una mezcla. El enseñador que va un poco... Exacto. ¿Se entienden los distintos roles del líder? Puede haber un líder que centraliza... Es una evolución. ¿Todos son líderes? Yo me cargaría al líder. No me gusta a mí de esto del líder. No, pues... Pero porque estamos en la prehistoria ahora. No, no... No, no, no. Ok. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Por favor, aplíquenlo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es eso? ¿El coche de la botella de agua? Ah, no, hay que moverse para meter el coche de la botella. Hay que moverse de la ropa, tensar y de tensar para que se queden. ¡Ah, sí! Para no te probar en el sitio, puedes tirar tu cúmulo allí. Pero sí, moverse. No, eso es lo que yo te pregunto. nos veis que no estamos desuniendo nos vamos acercando ¿esto que es que unos tienen más poder que otros? ¿esto que es que unos tienen más poder que otros? vamos a imaginar que se metió ahí ¿qué pasó con los liberazgos? acá ¿que se juntan unos más que otros? exacto recién dijimos que hay roles y hay gente que asume más el rol de liderazgo alguien empezó a decir bueno, hay que moverse y hay que hacer algo otras veces el liderazgo es oiga, hay que ir para allá ¿qué pasa cuando yo agarro esto y les digo ya? es más fácil ¿se dan cuenta? el líder es alguien que centraliza, etcétera ¿pero cómo es el liderazgo cuando es distribuido? ¿qué tiene que pasar? hay que ponerse de acuerdo en conjunto y otros van a seguir a otro y van a ceder ¿y qué pasó? una pregunta ¿qué pasa si todos hubieran empezado a tirar para su lado? exacto hay algunos que tuvieron que ceder ¿no es cierto? y otros que tuvieron que jalar un poquito más allá eso a nivel de conversaciones pasa ¿qué representa esto con eso? un propósito ¿vale? nuestro propósito es súper claro meter el el rotulador o marcador en la botella ¿ok? ¿cómo le dicen acá? rotulador, marcador rotulador rotulador vale rotu ¿el rotu? ¿y ahora qué va a pasar? ¿me das un ganchito, Cari? ¿me das un ganchito, Cari? espérense, espérense 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 bueno ustedes saben Gracias. 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 ¡Aplausos! Vale. Levántelo, levántelo que lo tengo que... Ok. ¿Dónde está el pájaro acá? Ok, mientras voy recogiendo, ¿qué hemos aprendido con esta dinámica? ¿Quién quiere tomar el pajarito? Toma. Hay que ponerse de acuerdo, hay que coordinarse, que unos opinan, que otros deben. Hay que ponerse de acuerdo y acudir. Ok. ¿Qué más? El trabajo, el equipo, consigue los mejores resultados. Que si encima se hace mal, pues te diviertes. Perdona, María José, perdona, que no te escuches. Si lo puedes volver a... ¿Qué más? ¿Tú querías decir algo? Dale un pajarito a... Sí, yo veo que esto, si todos estamos de acuerdo en lo que hemos hecho, todos estamos de acuerdo en lo que hemos hecho, porque a mí me puedo dar un mejor resultado, pero que aquí en la práctica... Exacto. ¿Qué hacemos generalmente en la práctica cuando tenemos estas tres botellas, etcétera? Yo por ahí lo comenté. Si quieres lo suelta. Pues que... Que cada uno solamente intentaría poner su criterio personal, etcétera. Y a lo mejor sería más difícil ponerse de acuerdo con lo que hemos hecho. Ajá. Te pido un favor, ¿podemos levantar las botellas? ¿Podemos levantar las botellas? Sí, gracias. Ok, ¿qué más? No, lo que viene de lo que estoy conmigo. Que todos tenemos un buen fondo, las bancadillas existen, pero si los buenos fondos las evitan, consiguen los objetivos. Una pregunta, por ejemplo, a tecnología que... María José... María José. María José está implementando una tecnología con los empresarios de Villena, que es cadena de favores. ¿Vale? ¿Cuál sería el óptimo? ¿Cómo debería funcionar la cadena de favores? ¿Ella yendo a cada uno diciéndole que tiene que hacer un favor o...? Que tiene que salir de una manera más natural. Más distribuida. Es decir, que todos se colaboren, que si alguien falta, otro va a hacer otro favor, etcétera. Ella no podría, si está cada uno llamando por teléfono, ¿hiciste un favor? Necesito que lo haga a la una. ¿Cómo se nos va a ir la cosa? Va a ir demasiado conmigo. Exacto. Pero ella, para que anime las cadenas de favores, ¿qué debería hacer? ¿Ah? Pero debería estar haciendo una fiesta para que todos conozcan esto, se sensibilicen, participen, estar cambiando conocimiento, sensibilizando qué beneficios tiene hacer cadenas de favores, etcétera. Y, obviamente, generar cosas concretas. Están mostrando que el favor que se le hizo a este otro generó un valor de determinado momento. Y esto tenerlo activo. No sé si lo hace así. Estoy... Simplemente he visto un cartel. No. ¿Vale? Pero hay difusión, etcétera. ¿Vale? Pero, por otro lado, ella está inculcando esto. No está forzando las cosas, no estemos, sino que está incentivando la colaboración, que perdamos los egos para que podamos compartir ideas, clientes, hablar bien de alguien, mantener un propósito. ¿Vale? Que es que la economía de Villena pueda ser colaborativa, pueda ir creciendo, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, ahí hay un caso. Es complejo. Yo coincido con Checa. Esto es súper complejo. El tejer redes, trabajar en red, es un arte. Generalmente, lo que tendemos a hacer es centralizar, que también es una manera de trabajar en red. Y es un arte. Porque se necesita gente con mucho liderazgo, movimiento, etcétera. Pero también es un arte... Si, ya te has hablado aquí, está tan, 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 tan. Yo he estado participando en muchas cosas en redes de mejor militar y siempre se ha pasado. Exacto. Siempre se ha pasado. Tendemos a cometer un error. Cuando decimos, ya vamos a trabajar en red, ya que funcione. No. Necesitamos la arañita. Pero a veces la arañita, que un líder también puede estar centralizando, diciendo cómo se hacen las cosas, o puede estar animando, que es distinto, facilitando. ¿Vale? Es distinto el proceso. Puede centralizar o poner mucha gente a trabajar por territorio. Entonces, ella dice, ya, los de la parte sur los vas a ver tú, la parte norte tú, los vas a estar animando. Entonces, todos van a estar acertando la botella, acompañándolo de la mano. O podemos hacer un proceso distinto. ¿Vale? Generalmente se necesitan a veces transcurrir entre un tipo de red y otra. A veces cuando la red distribuidamente no está funcionando, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer el articulador? Ir y centralizar. Sí. Para volver a rearticular. Y de ahí ir soltando. A veces un juego. ¿Vale? No quiere decir que centralizado sea malo. Yo dije que el que se queda siempre centralizado termina generando dictaduras. Termina generando, si la cosa es muy distribuida y la dejó suelta, ¿qué pasa? Se deshace, si no está escuchando. Hay que tener el punto de equilibrio. Entonces, es un arte. ¿Ya? Entonces, es difícil. Pero no es difícil por el tema de tener un tipo de estructura. Es difícil por el estilo de gestión. Es que así siempre funciona porque cuando lo delanza, la pregunta. Porque ahí uno da... A ver, va de fondo. Llámelo a ver. No, le va a intentar. Si no, no... Ok. ¿Volvamos al círculo de la silla? ¿Vale? Nos quedan 10, 20 minutos. Entonces, vamos a hacer esta parte más rápida. Casi lo vamos... ¿Pueden cerrar el círculo ahí? ¿Te pides, por favor? ¿Podemos repartir un...? No, pero vas pasando la bolsita. Y tú pasas la... Ok. Esto es un juego que dura como una hora. Lo vamos a hacer en... No, esto es un juego que se hace. Siempre se pregunta quién ha tenido el rol de articulador o araña o araño o lo que sea. Y se va de alguna manera viendo las características. Yo ahora lo voy a explicar así muy rápido. Ya sabemos, la araña es quien articula. A veces tiene que centralizar, a veces deja distribuir y desaparece. Es quien tiene que identificar la tecnología social adecuada para que... Es como el tejido. Para que se logre el tejido, ¿vale? Tiene que colocar la tecnología y hacer que las cosas se tejan. Él puede estar tejiendo, pero cuando deja la gente empieza a tejer. ¿Qué pasa cuando las cosas dejas ahí que se tejan solas? Se enredan. Y cuando se enredan y hay muchos nudos, tiene que venir y desatarlo y volverlos a reticular. ¿Se entiende el rol? Vale. El león. Todos son combinaciones. Hay arañas con leones, con hormigas, etc. Estamos viendo sus estados puros. Y esto es solamente una analogía. Para entenderlo más fácil. Alguien por ahí ha creado los búhos, las palomas, etc. El león es el líder. Quien pone la energía, quien muchas veces se habla del norte, etc. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Vas a caminar? Vas a caminar un poquito. ¿Ah? Te diga nomás. Por ejemplo, la araña tiene la tela para que caiga la víctima y con ese lado. ¿Ese es el lado malo? Sí. ¿Todo? Entonces, lo que estamos hablando es que nosotros somos personas, ¿no? Que podemos actuar como los animales, pero que al final no tenemos que llegar a ser animales, ¿no? Insisto, esto es una analogía para entender el concepto. Pero efectivamente, todos los personajes tienen su lado A y su lado B. Es decir, su lado más positivo y su lado menos positivo. Efectivamente, una araña puede tramar una red para que alguien caiga y comérselo. O juntar personas por no poner las tecnologías adecuadas, etc. ¿Vale? Eso hay que tener cuidado porque es así. ¿Ya? Lo mismo el león. Un león que pone la energía para otro lado, etc. Un líder. A veces hemos tenido malos líderes. ¿Vale? Sin la suficiente visión de las cosas que tienen que pasar. ¿Los qué? Sí, no. Seis buitres. Efecto. Bueno. Otros dos personajes. La hormiguita es quien no le gusta ni ser líder ni araña, pero le gusta trabajar y hacer sus cosas, etc. Una hormiga que trabaja mucho, estresa un equipo y se estresa y deja la... ¿Vale? Aquel que trabaja todo el líder dice, yo trabajo las 24 horas. ¿Y qué pasa? Se termina enfermando y enfermar los del lado, etc. Pero aquella que trabaja y hace sus cositas y lo hace bien, lo hace perfecto. Lo mismo el oso. ¿Vale? Que es distinto a la hormiga. Hay personas que no les gusta trabajar. ¿Vale? Pero... Sistemáticamente, pero trabajan de otra manera. Pensando, elaborando estrategias. Son los que establecen... Dicen algo cuando nadie estaba pensándolo y te... Oh, no habíamos pensado en esto. Esta persona hay que identificarla. A veces las vemos... A veces como el perezoso o la perezosa. A veces como el que molesta, etc. Que es la otra connotación que puede tener el oso. Insisto que estos son juicios. ¿Vale? No necesariamente. Simplemente porque los podemos tener a la mano. Y después está la abeja y el zorro. El zorro, ya hablamos de él bastante. Sabe dónde está la oportunidad, etc. Si trabaja para un equipo, es perfecto. ¿Sabe quién puede venir? Lo que decías tú o tú. De repente viene alguien que quiera hacer daño. Como el zorro. ¿Sabe dónde? Y la abejita también. Va de comunidad en comunidad, etc. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy terminando. Pensándonos, si lo piensas, hay todo tipo de personas que se parecen a todo tipo de igualdad. De todo. Cada persona tendrá un pensamiento de igualdad. Exacto. Para una que sea una cosa de la que sea. Sí. Ok. Ok. Yo estoy medio acelerando. Porque tengo mi tren a las 8 y 20. Entonces, vamos a tener que ir cerrando. Pero vamos a hacer un juego final. ¿Ya? El juego final va a ser, final, final va a ser el animómetro. Entonces, guarden su marcador y su, y el post-it que le hemos dado. Pero vamos a hacer un juego final que necesitamos ponernos de pie y tirar la silla hacia atrás. ¿Vale? Ya nos vas a jugar la generación. Ok. ¿Cómo funciona este juego? ¿Nos vamos a tomar de la mano? ¿Ustedes tómense de la mano ahí? Ok. Pero. A jugar a la... Este taller generalmente dura 5 días. Y hoy día hemos hecho así, pero ya el tercer día estamos todos arriba de la... Muy amigos. Entonces, suéltense las manos. Vero. Cada uno va a elegir dos personas en su cabeza. No le va a decir quién. ¿Vale? Elijan dos personas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Cómo es el juego? Yo siempre voy a querer estar con esas dos personas y voy a hacer un triángulo equilátero. ¿Vale? Y siempre cuando nos estemos moviendo voy a hacer un triángulo equilátero. Muévanse. ¿Vale? Ahora. Virtu va a querer estar con... A lo mejor Nemesio con María José y también va a estar haciendo un triángulo equilátero. ¿Se entendió el juego? Sí. Siempre vamos a hacer un triángulo equilátero. Si se acercan, yo me voy a acercar. Si me alejo, me voy a alejar. ¿Estamos? Sí. Ok. Lancemos esta silla un poco más hacia atrás porque pueden toparse. Ok. ¿Todos eligieron sus dos personas? ¿Sí? ¿Todos eligieron dos personas? ¿Dos personas? No le puedo decir. ¿Vale? En el juego siempre va a ser un triángulo equilátero, pero no le puedo decir. A ninguna de sus dos personas. Ok. Desde ahora empiecen a moverse y a armar triángulos equiláteros con esas personas. ¿Vale? Vale. Stop. Stop. Ok. ¿Qué figura geométrica más o menos hay cuando yo voy por el borde? Un círculo, ¿no es cierto? Ok. Síganse moviendo. Stop. Ok. ¿Sigue habiendo un círculo? Más o menos por los contornos. ¿Sí? Homogéneo, por aquí se nos sale a alguien, etc. Ok. Chesca. Chesca. ¿Con quién querías estar tú? Yo con ellos. ¿Con Ismael? No, mejor con ellos. ¿Con Ismael y con? Y con Daniel. Daniel. Ok. Daniel, ¿tú con quién querías estar? Yo con Chesca y con Emilio. ¿Con Chesca? No es muy equilátero esto, pero bueno, está bien. ¿Emilio? Con Juan. ¿Cuál? Con Juan. Juan, ¿con quién querías estar? Yo con Chivo y con Demetrio. ¿Con? Con Chimo y con Demetrio. Tampoco un triángulo muy equilátero, pero bueno. Más o menos. Sin moverme todo el tiempo. Pero estamos triangulando, ¿vale? ¿Tú con quién querías estar, Alejandro? Con Demetrio y con Miguel Ángel. Ok. Se nota que más o menos está equilibrado, que hay triangulaciones internas, que hay un círculo, ¿vale? Que cuando estamos haciendo el triángulo yo quiero estar con alguien fraternalmente. ¿Vale? Se ve que lo que hemos hablado de triángulos, círculos y linealidad se cumple acá. ¿Estamos? Ok. Volvamos al círculo otra vez. ¿Volvamos a...? Al círculo. Ya. Ok. Nuevamente se colocan en círculo, se toman de la mano, se toman de la mano. Ya. Ok. Suéltense. Nuevamente van a elegir dos personas. ¿Suéltamos? Sí. Suéltense la mano. Elijan dos personas, sin decirles. ¿Tienen que serán diferentes o no? Diferente, ojalá. ¿Yo, dos personas? Sí. Elijan dos personas nuevamente. En su cabeza. ¿Ya? ¿Las eligieron? Ok. Ahora, en vez de que yo quiera estar con las dos personas, con una voy a querer estar y con otra no. ¿Y cómo va a ser eso? Por ejemplo, si yo quiero estar con Chesca, yo me voy a ir al lado de Chesca. ¿Vale? Y si no quiero estar con Virtu, yo me voy a proteger a través de Chesca, Virtu, y me voy a tratar de alejar. Empiecen a moverse ustedes dos, Virtu, también. ¿Vale? Yo voy a querer estar con Chesca. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Ah? Ok, Chesca. Bueno. ¿Se entendió? Yo con quien quiera estar, me voy a acercar. Y con quien no quiera estar, voy a tratar de alejarme, pero voy a depender con quien quiero estar, pero a la vez me voy a proteger. Esas dos que has elegido en un principio, ahora resulta que una no te aleja y otra te aleja. Exacto. Antes yo quería tener triángulo equilátero. Una triángulo equilátero puede ser. ¿Pero qué pasa si el que yo elegí lo que no quiero que te siga? No pasa nada. Ya. ¿Lo? ¿Quedó claro el juego? Sí. Ok. ¿Todos tienen sus dos personas? Sí. Sí. Vale. En este momento, empiezan a moverse. ¡Stop! 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 Cuando digo stop, es stop. Ok. ¿Qué pasó acá? ¿Tenemos un círculo o no? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? ¿Una isla? ¿Acá qué tenemos? ¿Ocho grupos? ¿Y acá qué tenemos? ¿Ocho grupos? ¿Ocho grupos? ¡Sigan! 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 ¡Stop! 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 Ok. ¿Qué ha pasado con el juego anterior, a diferencia del juego anterior? ¿Cuál era más homogéneo y más fluía mal, primero o el segundo? ¿Ah? No, no. Fluir significa flow. Ok. En general, ¿se dieron cuenta que acá se armaron islas? Como que desapareció el círculo. Volvamos al círculo y lo... Y lo comentamos. Estamos con la hora ya encima. En el primer caso, cuando la fraternidad fluye, ¿vale? Se dieron cuenta que se mantenía el círculo, la triangularidad, las conexiones, etc. El caminar era más fluido, todo eso. Vi la opción de que no quieren estar con alguien. Se han dado cuenta que yo a veces cuando estoy en un trabajo no quiero estar contigo por lo tanto yo me voy a ir a trabajar contigo, ¿vale? ¿Y qué empieza a hacer la organización? Se empieza a fragmentar. Lo mismo pasó acá, ¿vale? El círculo, cuando empiezan a aparecer conversaciones adversas a los procesos de trabajo en red, adverso a la colaboración, las organizaciones empiezan a crujir. Cuando teníamos la lana empiezan a, se pueden llegar a quebrar, ¿vale? Entonces, eso pasa en forma natural, ¿ya? Y pasa a la organización y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando nos empieza a oler el cuerpo, el estómago, nos empezamos a sentir mal, etc., etc. Y es porque algo no está funcionando y hay que hacerse cargo de eso, ¿vale? Existe un, existe un, en mi país existe un dicho que significa hacerse el huevón. ¿Sabes lo que es hacerse el huevón? Hacerse el tonto, ¿vale? Es un dicho que existe en el sur de Latinoamérica o en Latinoamérica en general. Hacerse el huevón. Entonces, se dice que muchas veces nosotros operamos en estado de HW, porque el W es como el W. En HW1 es cuando operamos y nos hacemos los tontos, ¿vale? Porque no nos queremos hacer cargo de que estas dos personas no conversan, etc. Y en general se dice que deberíamos operar en HW2, en modelo 2, es que nos hacemos cargo de las cosas, ¿vale? Muchas veces las organizaciones podemos hacernos los tontos o pueden nos hacer cargo de las cosas. Si nos hacemos cargo de las cosas, estamos de alguna manera haciendo que las cosas sean más viables en la organización en el tiempo, ¿ya? Que las conversaciones fluyan. Si no nos hacemos cargo, las organizaciones a la larga a veces van a terminar rompiéndose el trabajo en red. ¿Se entiende todo eso? Ok. ¿Tienen su papelito? ¿Tienen su... su... su marcador? ¿Con qué porcentaje de estado de ánimo nos vamos? Y una palabra, ¿vale? Ok, ¿quién quiere iniciar? Ya vengo. Pase. Yo he puesto el 95%. Me he aumentado. ¿Y una palabra? Poder. Poder. Poder en el sentido de que se pueden hacer las cosas de forma diferente. He aprendido cosas. Gracias. Yo soy Manuel. Yo he pasado al 80%, porque me he divertido. Venga, yo he pasado al 90% y me voy con ilusión. Me he quedado en el 80%, que es lo que traía, porque estoy satisfecho. Yo he un 85% y ya estoy contentísimo. Estoy contentísimo. Yo he un 85%, con lo cual he aumentado de más caórdico. Me he quedado en el 80% y diría que complejidad, porque hemos estado tratando tantos conceptos, tantas ideas, que luego, cuando ya uno se repose un poco y empiece a asimilarla, verá las cosas más claras. Bueno, yo he venido con un 80% a lo mejor, tengo un 90% y es un reto para mí esto aplicarlo a la vida. Me has confundido, me has confundido, me has confundido. Yo un 90% y me voy creativa con muchas cosas que hay que pensar para aplicar. Yo he puesto un 80% porque creo que la comunicación es súper importante. Yo he puesto un 80% y seguimos aprendiendo más cosas. Un 100% animada. ¿100%? Sí. Bueno, yo he puesto un 80% y me voy a gusto porque me ha gustado el 50% y me ha gustado un gusto. Yo he puesto un 95%, he pasado el 40% al 95% y he puesto feliz porque ha aprendido y me he divertido. Yo me voy con un 100%. Yo he subido al 90% y he aclarado muchas cosas y medio. Yo he subido al 90% y he aclarado muchas cosas. ¿Quién falta? Ok. ¿Quieren hacer un juego de cierre? Sí. ¿Sí? Ok. Pónganse, júntense en tríos. Este juego se llama huracanes, pájaros y nidos. ¿Ok? Entonces, van a hacer una especie de nido los que están afuera. Así. Y van a poner el pájaro al medio. Al medio. Así. ¿Ok? Todos hagan esa figura. Entonces, siempre va a haber una persona suelta. ¿Ya? Voy a ser yo en este momento. Si yo digo pájaros, ¿vale? O si la persona dice pájaros, los nidos se quedan en su lugar y los pájaros van a buscar otro nido. ¿Ok? Pájaros. ¿Ok? Ok. Si él dice nido, los pájaros se quedan en su lugar y los nidos van a buscar otro pájaro. Di nido. Nido. Vaya donde nido. No, los nidos no se pueden desarmar, tienen que ser los mismos. ¿Qué pasa, nido? Vale. Y ahora, si él dice huracán. Si él dice huracán, todo se desarma y se vuelve a armar. ¿Vale? Pájaros pasan a ser nidos, nidos pájaros, lo que quieran. ¿Ok? Di huracán. Pareja nueva. Huracán. 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 ¿Huracán. ¡Huracán! 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 ¿Quién queda solo? Nido. ¡Huracán! 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 Bueno, muchas gracias y nos vemos para la próxima, ¿vale? Muchas gracias a usted. ¡Huracán! 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 ¡Huracán!